Turismo y negocios, informó para desde el campus, Ricardo Mercader. Estado del Tiempo Buenos días, bienvenidos al reporte del tiempo desde el campus. Para este jueves 11 de abril en Monterrey y su área metropolitana, se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados con un cielo despejado. Tendremos rachas de viento no mayores a los 20 kilómetros por hora, dando un descanso a los fuertes vientos registrados ayer. Para mañana viernes, esperamos una temperatura mínima de 16 grados por la mañana, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados por la tarde, con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación. En la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de 12 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando una máxima de 27 durante la tarde, con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación. En Guadalajara, será un día soleado, con una temperatura mínima por la mañana, de 11 grados centígrados, alcanzando una máxima de 32 por la tarde. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Yo soy Damaris Morales, desde el campus. Carga vehicular. Se reportan accidentes en Ruiz Cortines y Avenida Nogal, en Monterrey. También en Libramiento Nuroeste y Avenida Colosio, en García. En Miguel Alemán, al sur del cruce de la Avenida Ruiz Cortines, en Guadalupe. Y extrema precaución es porque al momento se reporta carga vehicular complicada en las principales avenidas del área metropolitana, en Constitución, en la carretera nacional y en la siempre transitada Avenida Gonzalitos. Así que ponte tu cinturón de seguridad, mucha paciencia y responsabilidad al volante. Calidad en el aire, al día. Con mejores noticias, amanecemos en el mapa de la calidad del aire. La calidad predominante es buena al momento en el área metropolitana. Se destaca la estación de García, Santa Catarina, Cadereyta, Pesquería. También el sur de Monterrey, al igual que el noroeste de Monterrey. San Nicolás y Apodaca. Son las estaciones que al momento lucen en verde. Buena calidad del aire. Hay dos estaciones en mantenimiento, que son las estaciones de Juárez y también la estación de San Nicolás Norte 2. El resto en calidad aceptable. La nota del día. El Tecnológico de Monterrey destacó en 28 disciplinas de 55 evaluadas en el QS World University Rankings by Subject 2024. Mercadotecnia, Administración y Negocios y Arte y Diseño son las disciplinas en las que el TEC de Monterrey está entre las mejores 50 universidades del mundo según este ranking. En esta edición del ranking global, la institución posicionó 5 disciplinas más que el año pasado. En total, 9 disciplinas del TEC que se encuentran en el Top 100 Mundial. En México, el TEC posicionó 8 disciplinas en primer lugar y 3 en América Latina respectivamente. Juan Pablo Murra, rector de profesional y posgrado del TEC, destacó los esfuerzos de las escuelas nacionales para priorizar la actualización constante en sus planes de estudio y el fortalecimiento de la práctica docente. Los resultados positivos que nos muestra este ranking son consecuencia del gran trabajo y compromiso de nuestros decanos y decanas, su equipo y toda nuestra facultad. Esto es lo que considera Murra. Asimismo, resaltó el compromiso del TEC para crear una comunidad de investigación, innovación y aprendizaje, así como desde sus escuelas e institutos, hacer investigación de impacto que ayude a crear valor para la sociedad. El ranking también expone que en México el TEC se ubica en la primera posición en 8 disciplinas, una más que el año pasado. Administración y negocios, ingeniería, mecánica y manufactura, mercadotecnia, arquitectura, ciencias de la computación y sistemas de información, contabilidad y finanzas, economía y econometría, ingeniería, eléctrica y electrónica. Y asimismo, la institución lidera el ranking en Latinoamérica en 3 disciplinas. Además, el método utilizado para la evaluación incluye 5 indicadores, reputación académica, reputación de empleadores, citas, índice H y red internacional de investigación. Este ranking se realiza desde 2011 y es uno de los listados globales que produce la evaluadora inglesa Cuacareli Statements, como el QS World University Rankings, el QS Best Student Cities y otros rankings regionales que evalúan instituciones educativas en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 decentralismo cultural lisha de Alba que nos tiene detalles importantes en relación a lo que hoy y mañana va a suceder en el tec de Monterrey, el Congreso de Letras que trae grandes charlas, grandes diálogos y, por supuesto, una oportunidad de conectar con el mundo de la literatura María. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, estamos aquí como todos los jueves en Un Oído al Arte y pues muy contentos aquí para presentar unas actividades que se realizan el día de hoy y mañana aquí en el Campus Monterrey, se trata del tradicional congreso de la carrera de letras hispánicas Vox Orbis y para hablar de ello tenemos a unas invitadas muy especiales que es la directora de la carrera, la doctora Citlaly Rivero que nos va a presentar también a dos estudiantes Muy buenos días Citlaly, espero que estés muy bien y pues muy contenta de preguntarte sobre esta nueva edición Muchas gracias María, pues sí y gracias por el espacio tú sabes ahí porque también te tocó ser parte del nacimiento del Vox Orbis esta ya es la catorceava edición entonces estamos muy contentas de poder celebrarlo año con año y traer para todo el público autores, autoras y por supuesto pues la entrada a nuevas lecturas que nos amplíen nuestro panorama entonces para esta edición la comunidad estudiantil que es quien convoca y quien conceptualiza cada uno de estos Vox Orbis pues propuso explorar el significado de la mexicanidad ¿Qué nos hace ser esto que somos y cómo es que esto se refleja en la literatura? y entonces este año tenemos a personas muy distinguidas que tienen la posibilidad de estar en la frontera de estas otras posibilidades de ser México que no siempre tenemos en la cabeza que no siempre se nos vienen como primera imagen es un evento que está abierto al público las conferencias son gratuitas entonces esperamos que nos acompañen aquí en el Auditorio de Biblioteca jueves 11 y viernes 12 de abril y también va a haber una charla por Zoom en la que pueden participar desde cualquier parte en la que se encuentren entonces por favor sigan desde ahora a la Sociedad de Alumnos de Letras Hispánicas para que tengan más detalles es arroba saye.itesum saye porque es Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Letras Hispánicas que antes en su momento eran españolas entonces por ahí la... y para ello me acompaña pues aquí la presidenta actual de la mesa directiva Paula Treviño y también la vicepresidenta Luz Ramos a quienes les doy la palabra para que nos den más detalles de quienes van a estar aquí en estos días bienvenidas pues si nos quieren explicar la agenda de jueves y viernes chicas gracias claro que sí bueno yo soy Paula, la presidencia y les voy a comentar un poco sobre lo que vamos a hacer el 11 de abril el 11 de abril vamos a tener a Nadia López ella es poeta, es poeta bilingüe y nos va a traer la charla Escribir desde las orillas, escritura de mujeres pertenecientes a pueblos originarios a las 3.30 pm y después tenemos a Junko en una sesión en Zoom que será híbrida con su ponencia El lugar de enunciación como punto de partida para la creación Junko es escritora y traductora entonces tenemos otro perfil ahí porque Nadia pues es poeta, poeta bilingüe además de que también da talleres y promotora de la cultura Y bueno, hola, mucho gusto yo soy Luz, la vicepresidenta y conmigo veremos la agenda del siguiente día que es el viernes 12 de abril comenzaremos, pues sí otra vez con esta Nadia nos va a acompañar con un taller de escritura poética el taller se llama Escribir la memoria este será pues un viaje interior a través de pues justamente de tus memorias, ocuparás hojas blancas, cuaderno, lápiz y bueno, ya con ella trabajarán algunos ejercicios para poder sacar un poema y bueno, luego después de este taller es a las 12 pm luego a la 1.30 tenemos un break y a las 2 tenemos a otro ponente y este es un poeta llamado Carlos Rutilo él nos va a dar la ponencia La soledad de la lengua como laberinto poético este va a ser en el auditorio de biblioteca y pues bueno él nos va a estar acompañando también en la velada que ya mencionó Paula y pues sí, yo creo que ya sería todo al final a las 3.10 tendremos lo que es la clausura y bueno, ya muchísimas gracias de verdad por su atención chicos y ya esta sería como la agenda de los dos días y esperamos contarse con su participación entonces ya lo saben, es acceso libre en el auditorio de biblioteca para que nos acompañen en este evento del Vox Orvis en su 14ª edición bueno, pues ya para terminar no sé si alguien quisiera comentar cuál es la relevancia de la temática por qué sería interesante para los chavos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asistir a este Vox Orvis y bueno, no sé si quieran agregar algo bueno, la idea del Vox Orvis surge de una de las materias de la carrera de letras en narrativa iberoamericana después de llevar esta materia nos quedamos con las dudas de qué nos hace ser lo que somos actualmente no tanto en la construcción de México a revolucionario sino ahorita, aquí, los que estamos quiénes somos y cómo podemos decir que pertenecemos a esta región que se llama México cómo sé en qué parte estoy soy mexicana, no soy mexicana dónde está mi voz y si pertenezco a las periferias me identifico como mexicana estamos explorando esta idea de la identidad después de llevar esta unidad de formación que nos pareció muy interesante y creemos que es algo que siempre está ahí todos nos cuestionamos quiénes somos en algún punto y creemos que traer a estos ponentes que están precisamente en estas periferias que están en estos umbrales donde a lo mejor son mexicanos pero también tienen ascendencia indígena o de otros países como Yumco que tiene ahí esa ascendencia afrodescendiente pues podemos encontrar otros tipos de diálogos y quizás estamos en las mismas posturas y no nos damos cuenta entonces a través de estos ponentes esperamos que los estudiantes puedan entrar en contacto con esta idea y si tienen dudas las puedan explorar porque a veces no nos permiten como el tiempo, la escuela, la universidad muchas cosas nos quedamos con estas dudas y no las exploramos o no nos damos el tiempo de procesarlas no de cuestionarnos por cierto creo que este es un tema que va muy bien con los tiempos que estamos viviendo y me refiero también a los tiempos electorales porque pues es un buen momento para reflexionar sobre qué nación queremos cómo queremos construirla qué nos ha compuesto en el pasado y pues es una forma también un tanto filosófica, histórica de podernos acercar a la construcción de México como nación pues muchas felicidades no sé si alguien quiera agregar un último detalle pues la invitación de verdad sigan las redes de la Sociedad de Alumnos de Letras Hispánicas hay muchos eventos que planeamos con mucho cariño y que nos permiten acercarnos a la literatura pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente gracias María y bueno pues por supuesto que es un gran momento como bien lo compartían para poder compartir pero sobre todo para encontrar esa identidad y poder conectar también con nuestra historia nuestro día a día y sobre todo por qué es que hoy por hoy vemos al mundo de la literatura como lo vemos y qué tanto se asemeja a nuestro estilo de vida y también a nuestro mundo ¿tú qué opinas? ¿de qué forma conectas todos los días con el arte? comunícate a través del 81 83 87 1 94 9 porque tu opinión importa esta es tu voz recuerda que nuestra transmisión en línea en textoundsradio.tech.mx y también en nuestro canal de YouTube en donde nos encuentras como textoundsradio puedes interactuar en nuestro chat en vivo y sobre todo también compartir tus preguntas tus inquietudes o los temas que te gustaría escuchar en este programa 81 83 87 1 94 9 más temprano te compartía que a través de esta línea ya sea en un mensaje de texto o de voz puedes enviarnos algunos de los temas que te gustaría escuchar en el programa y me encanta poder leer muchísimos de estos temas en relación a consulta consejería emocional temas que ya le he compartido a nuestro equipo de expertos y que por supuesto estaremos abordando en el transcurso de esta semana y la siguiente así que quédate pendiente agradezco también a quienes en nuestras redes sociales en Instagram en X y en Facebook se comunican a través de las cuentas de textoundsradio y el correo electrónico textoundsradio arroba servicios punto tech punto MX ahora el tema del día 7 de la mañana con 26 minutos continuamos desde el campus y para mí es un gusto poder recibir a Oscar Collins Cyber Security Manager de Siemens ¿cómo estás Oscar? bienvenido hola Sandra muy bien con el gusto de estar nuevamente contigo y tu auditorio gracias para nosotros también es bueno platicar contigo porque nos ayudas a entender un poco mejor este parámetro de lo que sucede en cuanto a ciberseguridad y en esta ocasión acerca de la venta de datos biométricos hay riesgos en torno a las plataformas digitales digamos que los datos biométricos son estos datos personales relativos a las características únicas de cada ser humano pero ¿cómo sucede digamos esta venta Oscar? perfecto pues ahora en el mundo estamos viendo como poco a poco nos vamos transformando y esta venta pues está sucediendo en todo el mundo en aplicaciones como Lost World ID que está pues haciendo venta o está pidiendo a la gente que venda sus biométricos a cambio de bitcoins lo cual pues bueno la verdad es que para mí hay que desconfiar un poquito siempre hay que pecar de ser desconfiado ya que el proteger nuestra información es lo más valioso y el proteger información en este caso Sandra que es única universal de nosotros es muy valioso simple y sencillamente para ponerlos en contexto tenemos la opción y la probabilidad de nuestros celulares son diferentes dispositivos constantemente cambiar nuestra contraseña para tenerla de forma segura pero imaginen una contraseña que no podamos cambiar como nuestra huella digital porque es única es única de universal para nosotros entonces he ahí el problema está sucediendo esto creo que es algo muy bueno y no me malinterpreten pero el concepto como tal lo apruebo sin embargo creo que hay cosas que todavía hay que definir hay cosas que tenemos que ser muy puntuales y tenemos que poner reglas a ese juego totalmente y me recordaste un caso en particular que sucedió hace aproximadamente un mes aquí en la localidad de un grupo de personas que por dos mil pesos intercambiaban o más bien invitaban a las personas a una lectura del iris esto es un dato biométrico importante son las huellas dactilares es la voz que otro ejemplo y cuál es el alcance por ejemplo de acceder a este tipo de invitaciones y sobre todo también a no proteger nuestros datos personales nuestros datos biométricos totalmente la verdad es que para mí es una mala práctica y esto es muy a modo pues pensamiento cien por ciento personal y estoy completamente en contra porque díganme ustedes dime tú Sandra qué costo le pondrías a esta información tuya no creo que sean dos mil pesos la verdad no y y y todo es por qué porque pues primero tenemos que ver que saber por qué quién y cómo están usando esta información porque si solamente estoy dando mi información por dinero sin saber qué se va a hacer con ella pues de verdad estoy estoy muy mal porque debo de garantizar el que se protejan dichos datos y esto se está haciendo en por una aplicación por WordCoin que es parte de de aplicaciones como ChatGPT el dueño de ChatGPT crea esta iniciativa lo cual en concepto es muy bueno el poder hacer un ID global para que podamos evitar estafas la clonación de de la voz de la cara y de otros datos biométricos como el como el iris que es uno de los más confiables sin embargo pesar que el concepto es muy bueno no se garantiza y no se es muy claro qué se va a hacer con esa información entonces yo por mi parte siempre busco el saber qué van a hacer con la información ver los avisos de privacidad y demás para poder confiar en compartir esos datos pues con cualquier persona claro nos podrías dar más ejemplos de los datos biométricos o de qué forma podríamos también protegerlos claro que sí tú bien ya lo mencionabas los datos biométricos son esas propiedades físicas fisiológicas y ojo también de comportamiento de un individuo son como ya lo mencionábamos universales y únicas para cada persona pero también deben de ser medibles por ejemplo las huellas digitales el reconocimiento facial el iris del ojo ¿vale? pero también hay otros de comportamiento como lo es el incluso cómo texteo o cómo typeo en una computadora cómo hago mi firma e incluso mi voz que ahora puede ser clonada la forma de medirlos es muy buena es transformar todos estos datos en un mapa de números de ceros y unos que se compara ¿vale? por diferentes algoritmos de programación y esta comparación logra distinguir si es original o no es una medida muy buena y de muy alta seguridad para poder proteger información y corroborar que del otro lado estoy hablando con una persona claro pero es muy importante manejar esos datos de forma confidencial ¿y a qué podrían tener acceso en dado caso que nos digamos roben estos datos? uy imagínate Sandra ¿qué no hacemos hoy con la huella digital o con nuestro reconocimiento facial? podemos entrar a nuestro celular que ahí tenemos información personal muy importante pero voy a ir un poquito más más lejos hoy en día pues creo que todos estamos luchando por hacernos de un patrimonio tener dinero y pues imagínate que con estos datos biométricos y tantita ingeniería social pudieran entrar en absolutamente todas tus cuentas bancarias y hacer lo que les plazca con ellas incluso suplantar tu identidad hasta tu voz para me gusta ir lejos de pronto y hasta secuestrar de forma virtual tu persona claro ¿y qué medidas se han tomado para evitar esta suplantación o el robo de datos biométricos con los años y con digamos el acceso cada vez mayor al mundo de la tecnología al uso precisamente de estas plataformas se ha tenido que trabajar también en el correcto manejo de las mismas ¿no? es correcto en diferentes países se ve de distinta forma aquí en México hoy en día como legislación tenemos la ley federal de protección de datos personales que es muy importante que le demos una pequeña revisión para que sabemos que sepamos que debe contener un aviso de privacidad por ejemplo derivado de esta ley ley federal y sepamos cómo están haciendo el uso de esta información los diferentes entes las aplicaciones los celulares las instituciones gubernamentales o bancarias hay muchísimas herramientas para evitar la suplantación y eso es muy buena pregunta hay que como lo mencionaba pecar de desconfiados proteger nuestra información por todos los medios software y sobre todo buenas prácticas como el uso de contraseñas no compartir la información personal activar los elementos de doble confirmación o doble autentificación de todos nuestros bancas celulares computadoras y demás claro porque hace poco recuerdo que platicábamos acerca de cómo las empresas podían protegernos sus bases de datos y más pero a nivel personal tenemos que tener ese mismo nivel de cuidado con nuestros datos personales ya hablábamos acerca del alcance que tienen de la gran cantidad de cosas a las cuales alguien externo puede acceder si consigue estos datos pero cómo evaluamos por ejemplo la seguridad o la privacidad de estos datos cuando se comparten o se almacenan en sistemas externos en algunas ocasiones nos van a pedir esta información o para acceder en casos en los que sí seamos nosotros ¿cómo nos aseguramos que a donde estamos entregando estos datos o a donde estamos confiando verdaderamente tiene un sistema de privacidad o verdaderamente no van a compartirlos? Totalmente Sandra eso es muy importante y eso es uno de los principales puntos que debemos de evaluar cada que compartimos nuestros datos y mira la forma en que la tecnología funciona es muy similar como lo comentaba hace un momento sin embargo cómo lo protegen estos terceros es distinta la ley federal de protección de datos personales da las recomendaciones y obligaciones a cumplir en el manejo de esos datos temas como lo es aviso de privacidad qué tanto es el manejo de un tercero quién es el propietario y hasta dónde tiene responsabilidad del propietario sobre sus propios datos a dónde se van a guardar cómo se van a alojar cómo se van a poder compartir es muy importante saberlo y todo este aviso nos da esa información yo recomendaría a ti y a tu amable auditorio que le den un vistazo a una guía que es para mí buenísima del INAI donde se ven todas las recomendaciones de la ley federal de protección de datos personales de una manera un poquito más sencilla más digerible para que podamos entender un poquito más a detalle este tema es importante y es una buena recomendación justamente qué papel juega la educación y la concienciación de los usuarios en la protección de sus datos biométricos es el papel más importante porque nadie va a proteger mejor tus datos que tú mismo como persona a nadie le interesan más tus datos y la protección o la protección de los mismos que a ti mismo tú eres quien le pone el valor a esa información y el que constantemente estés siendo educado estés estudiando estés aprendiendo cómo se manejan los datos cómo funciona la tecnología y el cómo puedes hacer segura tu información es lo más importante para poder tener seguridad en ella excelente y qué recomendaciones darías a las personas que consideran vender sus datos biométricos por incentivos financieros ya lo escuchábamos hace un momento no realmente no hay un precio no hay un valor que le podamos poner a información tan importante pero qué otro detalle tal vez nos podrías revelar para elevar ese nivel de conciencia y entender entonces que no es cualquier cosa y que por supuesto que tenemos que antes también evaluar a cada uno de los sistemas en los cuales estamos ahora sí que entregando nuestros datos totalmente yo los invito absolutamente todos a que hagan o se hagan esta pregunta se imaginan que cualquier dato o cualquier persona tenga acceso a su reconocimiento facial o huellas que tú mismo lo estás usando en los bancos en otras aplicaciones lo compartes para hacer accesos a ciertos servicios dentro de tu compañía en el ámbito personal y demás entonces imagínense el que cualquier persona pueda tener estos datos en sus manos y pueda usar mal uso de ellos los puede hasta suplantar como personas en el mundo digital podemos dejar de ser una persona en el mundo digital porque ya hemos sido suplantados toda nuestra información todo nuestro dinero que ahora está digitalizado podría perderse estamos hablando de pérdidas económicas estamos hablando de pérdidas reputacionales a nivel personal entonces la recomendación es que de verdad lean esos avisos de privacidad de verdad se preocupen por el que están haciendo y el cómo están tratando sus datos para que pues después no puedan tener una problemática tan fuerte como lo es esta que él te mencionaba ahora así es y que justamente me explicabas también que en México bueno las instituciones que recolectan estos datos están obligadas a hacer un uso adecuado y legítimo de esta información además tienen el deber también de informar entiendo mediante un aviso de privacidad sobre el manejo que le van a dar a estos datos los medios también para revocar este consentimiento o hacer valer sus derechos avisar cómo se va a limitar el alcance o también cómo van a divulgar esta información cuando decimos revocar digamos ese consentimiento estamos también en ese derecho de que si ya los otorgamos a alguna empresa o algún sistema tener la decisión digamos de retirarlos o cómo funcionan en eso así es así es la ley federal protección de datos y esta guía que les compartí hace un momento del INAI es bastante buena porque incluso van a ver en qué artículos y qué adendums les explica dónde y cómo son ustedes dueños 100% de toda esta información y en el momento que el usuario o el dueño de estos datos lo decida los puede retirar o los puede modificar así como los ingresamos y con todo derecho podemos ingresarlos para que se guarden en una base de datos y hagan un correcto uso de ellos puedo también yo modificarlos e incluso puedo eliminarlos y están obligadas las instituciones a decirnos cómo es que van a ser el borrado de esos datos claro ahora el uso de las redes sociales digamos que ha hecho cada vez más común la utilización de ciertos juegos plataformas y otras redes en donde también se toma cada vez más a la ligera el compartir incluso información tan importante como el lugar en el cual nacimos el lugar en el cual vivimos lo que hacemos cómo es nuestro estilo de vida nuestro día a día cómo proteger también o qué tanto tendríamos que estar hablando de lo que compartimos en las redes sociales Oscar qué tanto influye es algo que siempre siempre Sandra estoy en cualquier charla en cualquier conferencia haciendo muchísimo hincapié yo sé que al calor de los likes al calor de los me gusta uno puede compartir muchísimas cosas porque hoy en día el ser un influencer el buscar la aprobación de otras personas pues es algo que muchos o la mayoría de las personas busca sin embargo siempre debemos de ser cuidadosos siempre hay que hacernos esa pregunta de verdad es necesario compartir esta información porque la ingeniería social está en todos lados y en todo momento actuando buscando qué información estoy yo compartiendo que pueda ser vulnerable o que pueda ser de ayuda para un posible hacker para un posible ataque social y poder vulnerar alguna seguridad muchas personas crean contraseñas en donde ponen sus fechas de nacimiento el nombre de su mascota el nombre papá mamá fecha de nacimiento de alguno de ellos su cur muchísimas contraseñas de ese estilo y lo primero que hacen estas personas es buscar en las redes sociales para ver si ahí hay algún indicio y si lo hacemos con todo el placer del universo subimos una fotografía por ejemplo Oscar Colín de su perro y pones el nombre de tu mejor amigo y la subes a la red social y pum ya le diste información que no era tan necesario saber para un delincuente de este tipo entonces preguntémonos de verdad qué información necesitamos compartir en las redes sociales es muy bueno y es padrísimo interactuar con las personas por ese medio pero seamos cautelos claro hay quienes dicen no hacerlo por ejemplo en tiempo real las famosas historias de Instagram en donde compartimos a qué hora estamos en en tal lugar tomando tal clase y entonces es información también importante de a qué hora vamos a salir qué es lo que sigue cuál es nuestra nuestra rutina no nuestro día a día las personas comienzan a saber en dónde estamos y a qué horas justamente por las redes sociales y como lo dices solo para digamos conseguir estos famosos likes totalmente así es eso es importante haciendo un recuento Oscar de las los datos biométricos hablábamos de la huella dactilar del reconocimiento facial del reconocimiento de iris también se explica la geometría de la mano el reconocimiento de la retina el reconocimiento vascular esas serían las características físicas y fisiológicas de nuestros datos biométricos cierto es correcto y el característica o las características del comportamiento y la personalidad estaríamos incluyendo el reconocimiento de firma de escritura de voz de escritura de teclado y de la forma de andar en estas últimas me queda la duda cómo sería el que nos puedan digamos suplantar en estas de pronto no lo veíamos muchos de nosotros no lo consideramos como un biométrico sin embargo lo es la forma en que escribimos día a día si es un patrón de reconocimiento único y hay algoritmos y hay software que se encargan de buscar en ese patrón las características principales para poder comparar contra otras características previas guardadas en la base de datos y ver si de verdad quien está escribiendo es esa persona incluso hay programas que se están probando de seguridad en donde pese a que tú puedas tener mi contraseña es diferente la forma en que yo la escribo en un teclado a como tú la puedas escribir quizás Oscar siempre al hacer el typing en un teclado se olvida del último número y siempre le pone la tecla de borrar el último número y coloca el número real ese tipo de comportamientos empiezan a ser también una forma de métrica incluso la forma del andar también son datos que le llamamos universales que están en todas las personas todo mundo tenemos una forma de andar de firmar o de escribir en un teclado pero como se hacen únicas en cada persona es quizás la fuerza con la que yo recargo la pluma dentro del papel al firmar o al escribir la forma en que retraso mi caminar un poco al momento de poner el pie derecho delante del izquierdo todo este tipo de comportamientos aunque no los veamos no los notemos de forma inmediata si están ahí y son medibles que es lo más importante que eso también podría digamos salir de las redes o cómo podría por ejemplo alguien suplantar la forma de andar como nos compartías eso es un poco más difícil porque vienen automático por las personas así decir entonces es un poco más complicado el saber cómo están haciendo las personas este tipo de cosas por eso es que en algunas en algunas aplicaciones instituciones bancarias ya están implementando la fe de vida la corroboración de vida porque recuerdo mucho en algunos videos ustedes lo pueden ver que cuando una marca celular es muy grande voy a decir no más ni nada por el estilo sale con el Face ID de reconocimiento facial y un niño coloca una fotografía de la persona que es dueña del celular y logra desbloquear el celular claro entonces estamos hablando que ya no fue tan difícil el suplantar una identidad pero si yo logro corroborar que esa persona tiene vida quien está frente al celular pues ya es un factor de autentificación mucho más robusto no sé si algunos de ustedes no me dejarán mentir cuando hacen el Face ID de algunos de sus celulares los más nuevos les pide que giren la cabeza les pide que volteen a la izquierda a la derecha que parpadeen algunos de ellos o que manden un pequeño video por ejemplo ahorita que está de moda el SAT pueden enviar un pequeño video para que se reconozca que la persona pues está viva no estoy frente a un frente a alguien distinto o demás y también el patrón de movimiento de la cara de pronto es distinto quizás Sandra comienza a girar su cabeza de izquierda a derecha aunque involuntariamente es algo que haces continuamente y es único de Sandra entonces es muy importante también estos factores de comportamiento en los biométricos claro ahora estos sistemas también de pronto pudieran fallar me ha pasado que por ejemplo para desbloquear un celular el celular de una de las hermanas la otra hermana pone la cara y se desbloquea entonces digo también hay fallas hasta cierto punto sí hay constantes fallas todavía Sandra por eso es que les digo tenemos que ser muy cautelosos de con quién y cómo compartimos toda esta información porque no todo está escrito todos los días nace algo nuevo nace una herramienta con la cual hacer más seguros nuestros celulares nuestra información o nuestros biométricos pero también nacen herramientas que las perpetúan así es en las empresas por ejemplo a la hora de llegar y llevar un registro regularmente escanean digamos la huella y uno llega y en esta especie de máquina introduce la huella y entonces te dan el acceso ¿qué alternativas tal vez menos intrusivas existen para el control por ejemplo de presencia la biometría digamos que no es el único medio para realizar este control de presencia estamos en un punto en el cual tal vez sea necesario entonces pensar en alternativas más allá de utilizarlo como hoy por hoy lo hacemos derivado sobre todo de esta protección de datos o no estamos en ese punto claro que sí yo creo que cada una de las compañías debe evaluar lo que mejor va para sus empleados y la tecnología nos permite hacer factores de autentificación de distintos tipos y los biométricos son la forma más fehaciente de poder lograr saber que estás frente a esta persona realmente por ejemplo uno de los más grandes o de los más fuertes es el iris la lectura del iris es mucho más única claro porque en otras compañías podemos estarlo haciendo pues con una simple tarjeta de identificación tarjeta la cual le puedo yo prestar a cualquier otra persona se me puede extraviar y cualquier otra persona puede accesar entonces sí es correcto el uso de este tipo de tecnologías pero debemos de hacerlo de forma responsable y de buena manera si las personas están de acuerdo que se guarde su base de datos su huella digital o su iris no hay ningún problema pero debemos de saber cómo se están usando estos datos y en la manera lo posible cómo los está protegiendo también dicha empresa en nuestra compañía encima los usamos pero créanme que es algo de lo más protegido que hay dentro de la compañía claro Oscar para finalizar cuál es tu visión sobre el futuro sobre todo de la venta y uso de datos biométricos en la sociedad y qué última recomendación podrías dejarle a nuestros radioescuchas mi visión es que por el momento debemos una vez más pecar de desconfiados yo no estoy muy de acuerdo el día de hoy con la venta de estos datos biométricos ¿vale? a cualquier institución y no me malinterpreten el concepto de verdad es bueno porque lo que se está buscando es algo bueno por parte de los dueños de ChatGPT que dicen vamos a crear esta base de datos en donde sepamos que realmente estamos frente a esta persona y por alrededor al rato hacer un sistema financiero un modelo de negocio bastante bueno que pueda evitar estafas que pueda evitar suplantación de identidad porque toda esta venta de datos biométricos nace de ese estilo ¿sale? el concepto es bueno pero de verdad que debe regularse y se debe de saber de qué manera están manejando los datos porque estuve revisando estuve estudiando un poquito al respecto y el modelo de negocio no es tan claro de qué van a hacer después con esa información cómo la van a proteger y demás entonces el crear este método de identificación mundial suena muy bien pero creo que todavía nos hacen falta unos pasos para que a futuro sea algo que podamos usar y que pueda ser algo que nos ayude a evitar la suplantación y no que ayude a la gente malintencionada a que nos suplante totalmente de acuerdo es una herramienta sumamente poderosa Oscar te agradecemos como siempre que estés con nosotros esperamos que tengas un gran día gracias Sandra igualmente siempre es un placer un saludo enorme y excelente día para todos igualmente Oscar Golín Cyber Security Manager de Siemens hoy hemos hablado acerca de la venta de datos biométricos los riesgos en torno a las plataformas digitales y sobre todo las recomendaciones para proteger nuestra información quédate en la sintonía de TechSounds Radio desde el campus es tiempo de una pausa date un respiro ya regresamos gracias 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 prevenidos ya regresamos entramos en 5 4 3 2 participa en desde el campus la revista auditiva de TechSounds Radio ponte en contacto teléfono en cabina 8183870665 envía nota de audio texto vía whatsapp al 8183871949 o escríbenos al correo techsoundsradio arroba servicios.tech.mx tu opinión es muy importante para nosotros en la sintonía de TechSounds Radio el 94.9 desde el campus en los estudios del Tech de Monterrey yo soy Sandra Canales y me encanta el poder escuchar lo que a través de nuestras redes sociales y también nuestras plataformas en línea nos has compartido gracias por estar en la sintonía de TechSounds Radio y estamos comenzando la segunda hora de desde el campus en donde tocará el turno de que hablemos del mundo del emprendimiento en el Startup World Cecilia Vargas Perches líder de marketing y comunicación de Inc. Monterrey estará platicando con Romualdo Tellería CEO de Grupo Industrial Tellería así como con Aime Islas líder de emprendimiento también de Campus Hidalgo del Tech de Monterrey además y más adelante estaremos platicando en finanzas personales con Alicia Galindo sobre las plataformas streaming lo que representan para tu bolsillo y cómo comenzar a entender un poco mejor desde que somos niños el tema de las finanzas personales te invito a que te comuniques si tienes alguna pregunta para nuestra experta del mundo de las finanzas si eres un padre de familia consciente que sus niños deberían de comenzar entender desde temprana edad el tema de las finanzas este es el momento para que te comuniques y además y más adelante en la entrevista un análisis del debate sobre las propuestas en temas relacionados a educación y salud quédate en la sintonía de TechSounds Radio vamos a continuar desde el campus ¡Gracias! La primera plana de los periódicos de México en el Reforma, si ramposo y siguen dudas. En el Universal se negaron a auditar a Pemex FE y el Tren Maya, el ex auditor especial de desempeño denuncia que se realizaron revisiones sesgadas. Excelsior proponen usar a Fores en pago de pensiones. La jornada repudia en 29 países de la OEA la irrupción de Ecuador. El financiero duda al Banco Mundial de Impacto del Nearshoring en México. El heraldo lanza a Estados Unidos cacería contra capos. CNN en Español, Bogotá empieza a racionar el agua para 9 millones de personas. Este es el resumen informativo desde el campus. Los fuertes vientos que azotaron el área metropolitana ayer miércoles causaron cortes de luz, caída de anuncios panorámicos, árboles, postes y fallas en semáforos en varias partes de la ciudad. Se reportaron fallos en el suministro de energía eléctrica en colonias de Monterrey y San Nicolás. En el centro de Monterrey, los semáforos apagados causaron confusión y congestionamiento vial. La Comisión Federal de Electricidad atendió el reporte de caída del voltaje que afectó a más de 75.000 usuarios. También se informó que colocaron a disposición 54 electricistas, 12 grúas y 15 vehículos pick-up para regresar al suministro eléctrico afectado por los vientos. Nacional. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicó la actualización del listado de distribuidores irregulares de medicamentos al que se incorporaron 10 empresas ubicadas en 7 estados. La Cofepris señaló que las irregularidades cometidas por estos distribuidores comprometen la seguridad y calidad de los insumos médicos bajo su posesión. La lista completa puede encontrarse en línea bajo el concepto de búsqueda relación de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria. Internacional. En cuestión de semanas saldrán del subsuelo miles de millones de cigarras. Será una confluencia de criaturas como no se ha visto en Estados Unidos desde que Thomas Jefferson era presidente y no volverá a ocurrir hasta 2.245. Con la aparición simultánea de dos nidadas diferentes, una que aparece cada 13 años y otra cada 17 años, los expertos predicen que las dos nidadas no coincidirán significativamente y los propios insectos, aunque ruidosos y numerosos, son inofensivos. Los insectos de esta primavera forman parte de un género o grupo de cigarras del este de Estados Unidos conocido como cigarras periódicas. El patrón que siguen las especies periódicas es diferente al de las cigarras anuales, que en realidad no tienen un ciclo vital anual, aunque se pueden ver todos los veranos en gran parte de Estados Unidos, informó para Desde el Campus Ricardo Mercader. Estado del Tiempo Buenos días, bienvenidos al Reporte del Tiempo desde el Campus. Para este jueves 11 de abril en Monterrey y su área metropolitana, se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados con un cielo despejado. Tendremos rachas de viento no mayores a los 20 kilómetros por hora, dando un descanso a los fuertes vientos registrados ayer. Para mañana viernes, esperamos una temperatura mínima de 16 grados por la mañana, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados por la tarde, con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación. En la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de 12 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando una máxima de 27 durante la tarde, con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación. En Guadalajara, será un día soleado, con una temperatura mínima por la mañana de 11 grados centígrados, alcanzando una máxima de 32 por la tarde. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Yo soy Damaris Morales, desde el Campus. Ahora, los deportes. Señoras y señores, son todos bienvenidos al segmento informativo del mundo del deporte. El día de hoy, jueves 11 de abril, su servidor, Fernando Calife, les trae a ustedes lo que ha acontecido durante el ombligo de la semana y lo que se viene ya preparándonos para el fin de semana. El día de ayer tuvimos partidos de la CONCACAF Liga de Campeones. El estadio BBVA fue el recinto del Inter de Miami, de Leonel Andrés Messi y compañía. Recibió al conjunto de los Rayados de Monterrey, del Tano Ortiz. Lo ganó 3 por 1 al conjunto de casa, con goles por parte de Brandon Vázquez, Germán Berterame y Jesús Gallardo. Asistencia del mismo Arteaga y Berterame y gol de descuento por parte de Diego Gómez. Asistencia de Lionel Messi. Se fue expulsado Jordi Alba al minuto 78. Los Rayados hicieron la épica y se metieron a la semifinal en contra del Columbus Crew, que se jugará en dos semanas el partido de ida allá en Ohio, donde los Tigres no pudieron hacer de las suyas. Y el equipo del Pachuca pasó por encima del Herediano, 7 por 1 el global. Y con esto, el América tiene rival para la semifinal. Semifinal mexicana-América contra Pachuca. En el otro lado, el Monterrey se enfrenta al Columbus Crew, verdugo de los Tigres. Y para el día de hoy tenemos partidos bastante interesantes, pero sin antes mencionar los Champions League. Tenemos dos cuartos de final de ida. Ya el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ganó 2 por 1 en contra del Dortmund de Alemania. Goles de Rodrigo de Paola, el campeón del mundo. Y Samuel Lino, asistencia de Antoine Griezmann. Sebastián Carles fue el que descontó para los alemanes el Paris Saint-Germain en casa. No pudo hacerle daño al Barcelona. Y ganó 3 por 2 el conjunto Blaugrana con goles de Rafinha. Dos ocasiones y Andreas Christensen, asistencia de Ilka y Gundogan. Descontaron Ousmane de Embele, el ex Barcelona. Y Vitinha, cuando se puso por encima del marcador parcial, el conjunto de Paris, de Luis Enrique. Y para el día de hoy, el Milan recibe a la Roma en la serie de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Allá en San Siro veremos si el conjunto Rossoneri puede hacerle daño a la Loba. Y también veremos el conjunto de Liverpool, emprendidos en la Atalanta a la 1 de la tarde. Ambos partidos van a estar muy interesantes. Y por parte del baloncesto, el día de ayer vimos cómo vencieron al conjunto de los ratos. Los Leeds pasaron por encima en Brooklyn, en casa. Los Hawks de Atlanta perdieron por un punto en casa en contra de los Charlotte Hornets. Y para el día de hoy, se viene con todo desde las 5 y media de la tarde. Los Boston Celtics reciben a los Knicks de Nueva York. A las 7, el Utah Jazz se enfrenta al Roll Rockets de Houston. Y a las 8, los Trailblazers de Portland van a tener que recibir a los Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía. Con esto y más, tenemos que regresar a desde el campo. El reportó con mucho gusto, como siempre, el servidor, Fernando Cali. Carga vehicular. 8 de la mañana con 6 minutos, hay reporte de carga vehicular en Venustiano Carranza, a la altura de la calle Matamoros, en Monterrey. También en Avenida Las Palmas y Avenida del Volcán. En Avenida Diego Díaz de Berlanga, al sur de la Avenida Juárez. En Leones y Paseo de los Insurgentes, Arteaga y Avenida Villagrán. En las principales avenidas del área metropolitana, también ya reportan tráfico intenso, tráfico complicado. En la Avenida Miguel Alemán, en ambos sentidos, si tienes un traslado hacia el aeropuerto, toma tu tiempo. Porque hay accidentes, incluso importantes, que están afectando la carga vehicular y sobre todo también el tránsito en esta avenida. En Constitución y en Gonzalitos, las avenidas también que al momento reportan tráfico intenso. Calidad en el aire, al día. Vamos de nueva cuenta al mapa ambiental que ya registra cambios de calidad aceptable. Pasó a mala calidad del aire, hablo de la estación de Escobedo, que al momento es la única que presenta malas condiciones. El resto se encuentra en color verde. Buena calidad del aire, solo a excepción de García, que está en amarillo. Sin embargo, permanece como calidad aceptable. Y San Nicolás del Norte 2, en mantenimiento, al igual que la estación de Juárez, que al momento también permanece en mantenimiento. En una hora, te comparto la actualización del mapa ambiental. Vamos a un corte, pero no toques ese botón. Lo que viene también importa. Volvemos pronto. Gracias. 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 Luego del corte, volvemos al aire, en vivo, desde el campus del TEC de Monterrey. Startup World. 8 de la mañana con 11 minutos, saludamos a Cecilia Vargas Perches, líder de marketing y comunicación de Inc. Monterrey. Hoy está con Brenda Belmare, CEO, creadora de la metodología y dinámica de Speedy Connections. Bienvenida, Cecilia Brenda. Adelante. Buenos días. Gracias. 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 Algo tan trascendente a nivel latinoamérica. Muchas gracias, Brenda. Platícanos un poquito de quién es Brenda y de cómo has llegado y cómo has escalado hasta estar a donde estás el día de hoy. Muchas gracias. Mira, la realidad de las cosas es que yo soy mercadóloga, de ahí del tech. Nada más que la cuestión del networking y las conexiones me ha gustado toda la vida. Y de pronto descubrí que se podía monetizar y que era como una profesión, ¿no? O sea, yo lo hacía por inercia y resulta que pues es monetizable y entonces eso me gustó todavía más. Y entonces a raíz de esto y viendo la necesidad que existe, todo esto empieza realmente por una comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias en donde decíamos, pues es que necesitamos tener estos espacios para poder conectar más entre nosotras. Y gracias a mi gran amiga y mentora, Lumi Velázquez, es que me adentré a generar esta metodología que se llama Speedy Connections, por medio de la cual podemos crear conexiones entre las personas en tiempo récord. Es bien fácil conectar con la gente, lo que pasa es que muchas veces nos da pena o no sabemos cómo empezar. Pero realmente es algo bien bonito y es algo que por medio de Speedy Connections hemos podido hacer, te digo, de forma, o sea, con una metodología. La dinámica dura 45 minutos y está genial porque realmente sí han logrado salir de ahí inversionistas para proyectos, nuevos socios y socias, nuevas amistades. Entonces, a grosso modo, a eso es a lo que me dedico. También doy conferencias en temas de networking, marca personal, liderazgo y etcétera. Pero bueno, todo va focalizado a una generación de conexiones estratégicas y memorables que perduren a lo largo del tiempo. Y realmente sabemos que justamente en el emprendimiento es donde por una recomendación, un contacto en específico, alguna como situación o reunión de negocios puntual, puedes catapultar tu carrera, que esto es por lo que realmente le llamamos networking. ¿Cómo ves tú, cómo haces tú este apoyo o esta ayuda al emprendedor para que pueda aprovechar esa pequeña conexión o estos 45, como me dices, 45 minutos que tienen para poderlo convertir realmente en una oportunidad de negocio? Bueno, es que realmente yo, como siempre les digo, es en la dinámica no vamos a resolver el mundo. Son 45 minutos y ya. Y realmente es, por ejemplo, en Inc. Monterrey hemos tenido sesiones de hasta 200 personas. Es una maravilla y es súper, súper ágil, dinámico, divertido, porque aparte de que funciona muy bien, la gente se la pasa muy bien. Entonces, yo lo que siempre les digo es, ojo, somos una dinámica detonante. Yo soy ese empujoncito para que no tengas la excusa de me dio pena, me dio miedo, qué vergüenza, soy introvertida. O sea, aquí no tienes excusas. O sea, como les digo, no hay escapatoria. Si ya estás aquí, vas a conectar con alguien más. Pero ya después de estos 45 minutos realmente es tu misión, pues ahora sí que focalizar tus esfuerzos hacia esas personas claves que tú dices, esta persona me puede ayudar aquí. Yo le puedo sumar a esta persona de esta forma, etcétera. Y entonces ir creando ya lo que es una relación a mediano o a largo plazo, porque pues obviamente sabemos que esto no se genera ni en 30 segundos ni en unos días. O sea, la confianza es algo que se va creando a lo largo del tiempo, simple y sencillamente digamos que Speedy Connections y lo que yo trato de compartirles en conferencias es hay que ser auténticos, hay que ser vulnerables para generar confianza y que entonces a lo largo del tiempo la gente quiera mantener esta conexión contigo. Entonces, todo va focalizado a esta generación de conexiones que perdure a lo largo del tiempo. Si pudieras, por ejemplo, darnos tres beneficios puntuales, Brenda, de realizar conexiones efectivas, ¿cuáles serían? Yo creo que los mejores amigos que tengo salieron de la nada, o sea, de momentos que no me esperaba que fueran a trascender tanto a lo largo del tiempo. Creo que las mejores situaciones de negocios han salido así como sin querer en pláticas con amigas y amigos. Entonces, yo creo que los tres consejos serían ten muy claro qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo, eso tiene que ser bien claro para ti. Por otro lado, busca cómo comunicar eso que quieres de una forma muy sencilla y muy ágil para que no sea de, ay, te tardaste 10 minutos en explicar lo que querías, ¿no? Y por otro lado sería asegúrate de siempre compartir todo esto a través de quién eres tú, no trates de copiar a nadie más. Yo creo que eso sería como lo esencial. Buenísimo. Esta autenticidad que realmente transmite, siento que también es clave, no solamente para conectar, sino para ser un emprendedor exitoso. O sea, es parte del ADN que al final te hace ser mejor, ¿no? Y bueno, pues Brenda, última preguntita, así como ya para cerrar, ¿qué le recomendarías hacer a un emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando para poder empezar a practicar a partir de hoy esto del poder de las conexiones? Yo les recomendaría que no les dé pena. Ponte en el lugar de cualquier persona. A todas y a todos nos cuesta trabajo llegar y compartir o platicar con otras personas, pero es como un músculo. Y entre más lo vas practicando, más fácil se vuelve. Y cómo llegas, llegas desde el, ay, qué calor hace, qué bonita tu camiseta, se te ve bien padre ese color. O sea, pueden ser cosas tan sencillas, qué larga está la fila, oye, este, ¿qué horas traes? Pueden ser cosas muy, muy simples. Mi recomendación es prácticalo constantemente. Y ya para cuando acuerdes, vas a encontrar tu manera muy peculiar de cómo hacerlo y lo vas a poder hacer de forma muy ágil y muy sencilla y muy natural porque ya lo estuviste practicando y practicando. Entonces, piérdele el miedo y pues aviéntate, ¿sabes? Creo que no hay otra. Buenísimo, Brenda. Muchas gracias. De verdad que todas estas recomendaciones son muy, muy importantes porque muchas veces lo sabes, pero cuando lo escuchas de alguien profesional que lleva haciendo esto toda su vida, dices, oye, claro que sí puedo. O sea, te animas. Y bueno, de verdad que te felicito mucho por esta trayectoria que tienes. Qué orgullo por detener en ING. Qué orgullo también que puedas ayudar a tantas personas y que sigas colaborando de alguna manera a mejorar a cada una de las personas que quieren emprender, que quieren iniciar su negocio o que quieren fortalecer de alguna manera sus conexiones. Entonces, gracias. No sé si quieras agregar algo adicional a esta plática tan amena. No, pues encantada de la vida. Nos vemos primero, Dios, en ING. Busquen Speedy Connections en ING Monterrey. Les va a gustar mucho y sobre todo les va a servir bastante. Muchísimas gracias. Ay, Brenda, gracias a ti. Y también, pues no, gracias a todo el auditorio por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast directamente en Texas Radio y en Spotify. Y pues bueno, también los invitamos a seguir nuestros canales de redes sociales de ING Monterrey y nuestro blog para que se mantengan informados y que puedan ver estas noticias del ecosistema empresarial y todo lo que viene para este año para ING Monterrey. Muchas gracias. Que estén muy bien. Sandra, volvemos contigo. Igualmente. Gracias para ustedes. A Brenda Belmar es CEO, creadora de la metodología dinámica de Speedy Connections y que nos ha dejado también datos muy valiosos y recomendaciones importantes para mejorar nuestras comunicaciones, para mejorar también nuestro entorno. El llamado networking es parte de un crecimiento, no solo a nivel profesional, también a nivel personal. El lograr establecer conexiones es maravilloso y en el mundo del emprendimiento es un recurso que puede beneficiarte en gran medida. Recuerda que si quieres escuchar de nueva cuenta esta sección de Startup World hoy con Cecilia Vargas, puedes ingresar a texsoundsradio.tech.mx, busca el apartado de Desde el Campus, seguido de Startup World. Yo soy Sandra Canales, continuamos en la sintonía de Tech Sounds Radio Desde el Campus. Porque tu opinión importa, esta es tu voz. Es momento de que te comuniques en nuestra línea de WhatsApp, el 8183-871-949, mándanos un mensaje de texto o de voz. A través de las redes sociales también establecemos comunicación, Instagram, X y Facebook, que encuentran los como Tech Sounds Radio. El correo electrónico es texsoundsradio.tech.mx y ya te adelantaba el portal en el cual, además de poder seguir nuestra transmisión en vivo, puedes ingresar a algunas de las secciones y repasar cada uno de los temas que aquí te hemos compartido. Así que te repito, el portal es texsoundsradio.tech.mx. Servicio Meteorológico Nacional desde el Campus, el pronóstico del tiempo en México. 8 de la mañana con 22 minutos, 21 grados la temperatura al momento. Hoy en Monterrey se espera una máxima de 29 con una mínima de 16. Para el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional nos amplía el pronóstico meteorológico. Para este día, el Frente Número 45 recorrerá el sureste mexicano y la península de Yucatán. Ocasionará a su paso lluvias puntuales muy fuertes en dicha península. Lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Además de chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el sur de Veracruz. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En tanto que la masa de aire frío asociada propiciará descenso de las temperaturas en la península de Yucatán y el sureste del país. Así como evento de norte en el sur de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros de altura. Así como rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el flujo de la corriente en chorro subtropical ocasionará fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Occidente del país. Ahora, la entrevista desde el campus. 8 de la mañana con 24 minutos y es momento de exponer este análisis del debate sobre las propuestas en temas relacionadas con educación y salud. Por un lado, Claudia Sheinbaum del Oficialismo, Xochitl Galvez de la Alianza Opositora Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano participaron en el primer debate presidencial de cara a las elecciones en México. El tema central fue la sociedad que queremos dividido en tres segmentos, educación y salud, transparencia y lucha contra la corrupción y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Hoy me da muchísimo gusto poder saludar al doctor Ángel Gustavo López Monti, el director asociado del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Está con nosotros para analizar las propuestas en materia de educación y salud. Doctor Ángel, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todos en la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Y para comenzar, me gustaría escuchar cuál es su evaluación general de las propuestas en materia de salud y educación presentadas por los candidatos presidenciales en este primer debate. Bueno, en realidad lo que plantearon fueron algunos aspectos muy específicos. Por ejemplo, la gran apuesta de las dos candidatas punteras es dar becas, por ejemplo, becas a alumnos y alumnas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. En el caso de Sheinbaum, para escuelas públicas son nada más. Para el caso de Xochitl Galvez, sería una beca universal. Y esa es la propuesta más importante. De ahí hay algunas otras propuestas, por ejemplo, el tema de infraestructura escolar, el tema también se mencionó ahí de manera muy tangencial de los maestros. Pero en realidad lo que no hay es una visión a largo plazo de para qué queremos una educación. Hay países, por ejemplo, hubo el planteamiento de Corea del Sur en algún momento, pero no se dijo Corea del Sur. Hizo una discusión de varios años sobre qué quería hacer en el futuro y para qué entonces tendría que alinear sus esquemas de educación, de bienestar social. Y eso, por ejemplo, en México las candidatas y el candidato no lo tienen. No tienen un planteamiento de cómo va a ser México en el año 2050 o en el año 2030 incluso, sino solo plantean aspectos que resuelven cosas de corto plazo. Por ejemplo, las becas, ¿no? Y eso se repite en otros espacios. Las becas no es un tema de política educativa. Las becas es un tema de política social. Entonces, me parece que están confundiendo de entrada unos planteamientos más importantes. Pero, por otro lado, no están diciéndonos, a ver, ¿pero qué tipo de educación vamos a tener? En el caso de Claudio Sherman dijo, sí, va a continuar la nueva escuela mexicana. Pero, pues ya hemos, se ha comentado en muchos espacios, que es un modelo que tiene que ser revisado. Entonces, pero no hay nada en sustitución de eso. Entonces, me parece que no hay como tal un tema sobre educación en la agenda de los candidatos y el candidato. En términos generales, entiendo que es, digamos, las becas, la mejora en los entornos, pero a su juicio no hay una falta o existe una falta de planeación en cuanto al futuro del país en materia de educación. Así lo entiendo. Así es. No se ha dicho, por ejemplo, si la educación va a permanecer en los estados, si los estados van a seguir operando la educación o cuál es el objeto de la educación como tal, qué contenidos debemos tener. Por ejemplo, no hemos planteado, ok, si queremos ser un país, ya no de manufacturas, sino un país que tenga ciertas industrias de punta. Bueno, qué tipo de educación necesitamos para ese tipo de personas, ¿no? Y eso, por lo menos en el contexto público, no se ha planteado. Bien. Y, por otro lado, ¿qué aspectos considera más relevantes en las propuestas de los candidatos para mejorar el sistema de salud en México? Bueno, en el contexto de salud, pues también hay un tema ahí. Por ejemplo, se planteó la idea de mejorar los sistemas, de mejorar los sistemas de distribución de medicinas, de hacer más hospitales. Bueno, en ese sentido, pues son propuestas que vemos también en cada momento con candidatos, candidatos, no únicamente a la presidencia, sino también a las gubernaturas. En el caso, por ejemplo, de Xochitl Galvez, planteó la recuperación del seguro popular, del seguro popular de manera ampliada y con un enfoque distinto. Claudia Sheinbaum planteó, pues obviamente, la continuidad, del modelo que se ha ubicado hasta ahora, que es la centralización de los modelos de salud, tanto estatales como el federal. Entonces, pues todo esto ha ubicado, pues en general, las propuestas. Pero ya pensando y viendo cómo es el modelo de salud, pues también nos ha discutido, a ver, vamos a tener un modelo de salud enfocado fundamentalmente a un esquema público o vamos a seguir teniendo un esquema de salud, tanto en el contexto público como privado, o vamos a darle énfasis al tema de lo privado y a partir de ahí podemos ubicar seguros que protegen a las personas, con el seguro popular en este caso, y que las personas se puedan atender en cualquier hospital, sea público o privado. Cómo vamos a mejorar la atención en los esquemas públicos, fundamentalmente. Cómo vamos a hacer para que el INGEN-STAR, que se ha planteado hasta ahora como el modelo, pueda atender las enfermedades que, por ejemplo, se atendían en el seguro popular, pero que en el INGEN-STAR no se atienden. O sea, todos estos temas me parece que son relevantes para muchos públicos, pero no los hemos visto todavía reflejados en la discusión. Y hubo una especie de contraste entre las propuestas de los tres, ¿no?, en cuanto al sistema de salud. Sí, hay un planteamiento, por ejemplo, ahí, Xochitl Galvez da un poco más énfasis al tema público-privado, a la asociación pública-privada, mientras que Cláudio Schemann dice, no, aquí todo va a ser fundamentalmente público para atender a los grupos que no tienen acceso o cuyo acceso es limitado. Sin embargo, hemos visto modelos en otros países en donde, pues, los esquemas de salud público-privados tienden, de alguna manera, a costar lo mismo en términos, posiblemente, de atención y insumos. Y entonces, se da acceso a las personas a cualquier esquema público-privado, dependiendo, pues, del modelo de seguros que hay, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el planteamiento del seguro popular es un poco más o menos en ese sentido. Ok, tú tienes en espacios públicos, pero cuando no los tenemos, puedes acceder también a espacios privados si es que tienen el servicio, ¿no? Claro. ¿Y qué hay de la viabilidad financiera de estas propuestas? ¿Tú consideras que son realistas en términos de presupuesto, también de recursos disponibles? No. De entrada, por ejemplo, en ambos temas, educación y salud, el presupuesto del gobierno mexicano es limitado, de alguna manera. Este año fueron 7.000 millones y millones de pesos, más o menos, pero si lo ubicamos, por ejemplo, en partes, una parte, una séptima parte es la educación, otra séptima parte es la salud, otra séptima parte es la deuda, otra a la operación del gobierno. Entonces, pues, al final tenemos un presupuesto que es muy limitado en ese sentido. Bueno, si nosotros, por ejemplo, pensáramos, nosotros pensáramos en darle becas a todos los niños y niñas de educación básica, que son un poco más de 20 millones, pues entonces tendríamos que contar ese número por la cantidad de beca por mes. Entonces, pues eso hace una cantidad que al final reinaría, en buena medida, pues una parte importante del presupuesto y no la tenemos. Y aquí el tema es, ¿y cómo vamos a financiarlo? Bueno, pues seguramente se financiaría con más impuestos o con deuda. Entonces, en buena medida, todas estas propuestas sí requieren muchos recursos. Y la propuesta es, bueno, pues vamos a sacar los recursos de la corrupción que se va a acabar, como dijo el presidente ahora, bueno, en su sexenio, o vamos a sacar los recursos del presupuesto que no se utiliza o que lo vamos a hacer más eficiente. Bueno, si eso fuera tan sencillo o fuera cierto, ya habríamos tenido resultados en ese sentido y no los hemos tenido, ¿no? En este año nos estamos endeudando en una cantidad que no había sucedido desde la época de Carlos Elvina. Claro, hay distintas problemáticas que abordar. Por eso resultaba importante escuchar las propuestas de los tres candidatos. Hay quienes, pues, cuestionan, digamos, la forma en la cual se presentó el debate y que no hubo oportunidad de escuchar del todo tantas propuestas. Pero dentro de las que lograron presentar, ¿considera que hubo alguna que destaque o que los candidatos se quedaron al margen con una misma línea? Bueno, tienen planteamientos muy dispersos. Hay, por ejemplo, algunas que son fundamentales, ¿no? Esto de las becas, esto del esquema de salud y la discusión sobre cómo se va a configurar. También está la parte de corrupción, que seguramente ya también se la han tratado con el auditorio. La parte, por ejemplo, de género y grupos vulnerables, en donde hay algunas propuestas interesantes. Sin embargo, me parece que son dispersas, que no están en el contexto de un plan de largo plazo que nos diga, ok, a ver, a partir del 2030 o 2040 va a ser así. Y entonces, vamos a estar así. Y entonces ahí ya veríamos si esa propuesta efectivamente vale la pena invertir en ella. Pero no hay ese planteamiento, ¿no? Más bien todo es en el corto plazo o mediano plazo, no mucho. Y sin decirnos efectivamente qué va a suceder y por qué lo tendríamos que hacer como país. Claro. Faltan dos ediciones más de debate, ¿no? El debate dos, el debate tres. ¿Podría cambiar el formato y escuchar aún más, ¿no?, de los candidatos? ¿O cuál sería su visión de lo que viene para los próximos dos debates? Bueno, según lo que ha dicho el INE, los formatos son similares, tienen algunos cambios, pero tienden a ser un tanto similares. Y también dijo el INE que no es posible cambiar el formato, no únicamente sin el acuerdo de los partidos, porque también los partidos acuerdan este formato para tratar de cuidar a sus candidatos y candidatas. Entonces, no es posible, dice el INE, modificarlo. Se pueden hacer ajustes, como ya los comenzaron a hacer, me parece, pero no van a modificarlo. Creo que uno de los temas aquí importantes del debate es la bolsa de tiempo. La bolsa de tiempo hace que nadie quiera hablar o nadie quiera hacer un planteamiento porque esperan a ver qué dice el otro candidato o candidata para poder responder, y para eso no necesitan tiempo. Entonces, eso hace un formato de debate muy acartonado, o muy a la espera de a ver qué dicen para poder usar el tiempo. Entonces, creo que ahí es uno de los aspectos relevantes, pero creo que los debates que hubo por hace seis años, en la elección de 2018, hubo uno de ellos que fue más dinámico, en que los candidatos de candidata en ese momento se podían parar, podían confrontarse, podían preguntarse, y me parece que en este caso puede ser muy complicado que ocurra. En buena medida porque los partidos tratan de cuidar a sus candidatos y candidatos para que no se expongan demasiado. Bien. Ahora, además de lo que ya presentaron, hablando, por ejemplo, de la implementación de las políticas en cuanto a los temas que abordaron, ¿qué papel cree que deben desempeñar, por ejemplo, en el dado caso, los gobiernos estatales y municipales en la implantación de estas políticas que presentaron estos tres candidatos? Bueno, hay actividades que son concurrentes a los tres órdenes de gobierno. En tema, por ejemplo, de educación, fundamentalmente la federación establece los planes y los elementos generales, y los estados en general, con excepción de la Ciudad de México, operan ese espacio educativo, ¿no? Y tienen distintos también modelos. Y los municipios se encargan fundamentalmente de acondicionar escuelas o mantenerlas, o aportar dinero para que se mantengan de alguna manera funcionales. Creo que aquí uno de los aspectos interesantes, una propuesta, por ejemplo, que sería relevante, es, ¿y por qué no dejamos que los municipios o las comunidades armen sus escuelas? ¿Por qué no dejamos que los municipios con sus dinámicas puedan generar modelos educativos también acorde a las necesidades que cada municipio tiene? Por ejemplo, en el caso de Nuevo León habría varios municipios que podrían desarrollar espacios educativos al igual que lo hace el Estado o al igual que lo hace la Federación, en algunos casos. Y en ese sentido, pues, creo que eso revitalizaría en muchos estados el esquema educativo. En el caso de salud, también está en el contexto federal-estatal, aunque ahora el modelo es centralizar todo en los estados que firmaron el convenio con el presidente. Y en ese caso, pues, obviamente todo lo va a operar la Federación. Pero creo que al final la Federación y sus políticas en general no tienen o no enfocan lo específico, los problemas concretos que cada entidad y cada municipio enfrenta o cada localidad dentro de los municipios enfrentan. Y me parece que eso es un resabio del proceso de centralización que en México siempre hemos tenido en donde siempre se piensa que como los estados no pueden o no saben cómo hacerlo, entonces hay que traerlo al centro para que entonces se pueda resolver. Y creo que aquí los problemas en el país se han demostrado, se resuelven fundamentalmente desde las comunidades. Claro, porque cada rincón de México tendrá problemáticas distintas, áreas de oportunidad también diferentes y formas de abordar los problemas también distinto. Entonces, ¿cómo digamos que se podría hacer este universo dentro de las propuestas o de las iniciativas, de los proyectos, que pueda beneficiar a México como un todo? Sí, ahí por ejemplo las propuestas tienen que ir a un contexto constitucional para darle más atribuciones a los municipios. Y es uno de los temas que por lo menos en el caso de Claudia Sheinbaum es contradictorio. Ella no plantea eso, plantea por ejemplo una mayor centralización en ese sentido. Bueno, Xochitl Galvez es un poco más abierta, pero tampoco se ve claridad en términos de cómo se dio el tratamiento para empoderar más a las comunidades y a los municipios. Lo que pasa es que, y lo hemos visto en este sexenio, cuando la federación le da dinero a los municipios y a los estados, pierde poder. Entonces, el presidente lo que ha buscado es centralizar más y más para poder mantener el poder con respecto a los estados y a los municipios. Las quejas, por ejemplo, de las y los gobernadores de Morena es que no tienen dinero para nada porque el presidente les jala el dinero de sus presupuestos y en ese sentido no pueden hacer mucho. Y esto me parece que es una de las... Eso se había superado ya hace algunos años cuando los estados se habían apoderado, se habían empoderado más bien, se habían... Se les asignaban, por ejemplo, recursos a partir de los excedentes petroleros y entonces podían hacer muchas más cosas y eso coincidió con uno de los periodos de expansión de los municipios y los estados más que en otro momento. Podemos ver hoy en el país, en el caso de Nueva León también, muchos municipios que crecieron sustancialmente gracias a esos recursos que llegaron por los excedentes petroleros, pero ahora esos excedentes se están centralizando. Entonces, bueno, no hay excedentes en el petrolero ya no. Todo lo que está de más se centraliza y eso me parece que le quita capacidades. Y eso, por ejemplo, no se plantea. Y tampoco los estados lo plantean, bueno, los estados que no son de Morena en algunos casos sí lo plantean, pero en general no se plantea porque si la federación se enoja, entonces ya les corta el presupuesto. Y eso me parece que es uno de los temas más perversos en ese sentido de la relación con estados, federación y municipios. Y creo que ahí tendría que haber, y no se ha visto, nadie lo propone, una modificación de la ley de coordinación fiscal que haría más eficiente la distribución de recursos a lo largo de los distintos estados del país. Y hablando justamente de recursos, y ya por último, doctor Ángel, ¿qué opinión tiene sobre la propuesta de ampliar la cobertura de servicios médicos? Hace un momento me hablaba acerca de lo que opina acerca de en materia de salud, pero a los grupos vulnerables y a las comunidades marginadas, que creo que es algo que los tres candidatos abordaron. Sí, bueno, es uno de los grandes temas que, si no, es la primera vez, se ha planteado en otros momentos también. Es también uno de los grandes talones de quiles que tenemos en los sistemas de salud y también de educación. Se buscó resolver a través de diversas políticas, tanto en el federal como estatal, en algunos momentos. Por ejemplo, con el programa Progresa, Prospera, que hubo en algún momento, en donde se tenía para darles las becas a los grupos de poderse extrema, tenían que ir a la escuela y tenían que ir también a consultas a los centros de salud. Entonces eso buscó descentralizar los espacios educativos y de salud para hacerlos llegar de manera más eficiente a las zonas más dispersas del país y más marginadas. Hoy lo que hemos visto es que ese programa desapareció, pero no se sustituyó con algo y eso se muestra un poco en el contexto de los resultados de los estudios sobre pobreza. La pobreza extrema creció de manera sustancial en mala medida por esto, por la desaparición de sus apoyos. Entonces, me parece que al final ha habido planteamientos, por ejemplo, de algunos espacios privados y sociales, en donde se ha buscado traer a espacios, a polos de desarrollo a las comunidades marginadas para que puedan tener atención de manera mucho más adecuada. Y no únicamente atención, sino también empleo y también un conjunto de servicios que no tienen. Pero es muy disperso y al final de cuentas las comunidades marginadas son muchas en el país y sin una política integral en términos sociales no podríamos avanzar en ese sentido. La política social hoy se enfoca fundamentalmente a grupos que tienen demandas que pueden ser utilizadas en términos electorales y no necesariamente a este tipo de problemas, no mucho más concretos. Doctor Ángel, le agradecemos que esté con nosotros y esperamos platicar más adelante y luego del segundo debate, un nuevo análisis, si no lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo a la audiencia. Que tengas un extraordinario día. El doctor Ángel Gustavo López Montiel, director asociado del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, además profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, las propuestas en temas relacionados con educación y salud de los tres candidatos a la presidencia de nuestro país. Quédate en la sintonía de TechSounds Radio. Vamos a continuar desde el campo. La producción nos pide hacer una pausa. Aprovecha que lo mejor ya viene. En un momento regresamos. Gracias. 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 ¿Qué bien que sigues con nosotros? Ya regresamos. Finanzas personales. ¿Cuáles son las 12 prestaciones de ley a las que tienes derecho como trabajador? ¿Las conoces? Es importante que lo hagas para que si no las tienes, entonces las exijas. Alicia Galindo es quien nos cuenta en esta sección de finanzas personales. Bienvenida, Alicia. Hola a todos, muy buenos días. Pues bienvenidos a una cápsula más de finanzas personales. Yo soy Alicia Galindo y pues bueno, me encuentras en todas mis redes sociales como Abaco Finanzas y pues bueno, también ya estoy en TikTok para dar pues todos estos consejos de finanzas personales y sobre todo educación financiera para niños desde en la familia. Y pues bueno, como cada jueves me gusta compartir temas relacionados a tus finanzas personales y hoy quise presentarte pues este tema de cuáles son estas prestaciones, las 12 prestaciones de ley a las que tenemos derecho si nosotros trabajamos para una empresa. Entonces, cuando se trata de nuestra vida laboral, es fundamental conocer nuestros derechos y prestaciones garantizados por ley. Y pues bueno, ahorita vamos a ver cuáles son ese conjunto de 12 prestaciones que están basadas en la Ley Federal del Trabajo que asegura a los trabajadores mexicanos todos estos derechos. Entonces, vamos a empezar primero con algunos básicos. Tanto el patrón como el trabajador tienen la responsabilidad de cumplir con ciertas obligaciones establecidas al firmar un contrato de trabajo o un contrato laboral. Entonces, vamos a empezar con el aguinaldo. Es nuestra primera prestación por ley y el aguinaldo representa un sueldo adicional que se otorga a finales del año y equivale por lo menos a 15 días de salario. Esta prestación, pues fíjense que nació en la época de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX e inicialmente estaba destinada a los trabajadores del sector ferrocarrilero. Sin embargo, con el tiempo se extendió a todos los empleados en todos los sectores. Segunda prestación, vacaciones y prima vacacional. Las vacaciones pagadas son una de las prestaciones más valoradas por los trabajadores. La ley garantiza días de descanso anual con goce de sueldo, permitiendo a los empleados recargar energías y disfrutar de momentos de esparcimiento. Todos los trabajadores con más de un año en la empresa pueden gozar por lo menos de seis días de descanso y pues bueno, en los mismos se va a pagar un 25% más del salario que se tiene. A lo largo del tiempo, esta prestación ha evolucionado para abarcar periodos de descanso más extensos y más flexibles, lo que brinda mayor calidad a la vida de los trabajadores y también fomentando el turismo interno, que es otro de los mercados también muy importantes en nuestro país. La tercera prestación es la prima dominical y es una prestación laboral que se encuentra amparada por la Ley Federal de Trabajo. Esta prestación se refiere a un pago adicional de los empleados que se recibe cuando trabajan un día domingo, día de descanso obligatorio establecido por la ley. De acuerdo con la legislación laboral vigente en México, los trabajadores que laboren en domingo tienen derecho a recibir una prima del 25% sobre su salario base diario. Es importante destacar que, bueno, este porcentaje puede variar si existen condiciones especiales establecidas en los contratos colectivos de trabajo o si hay algún acuerdo entre empleadores y empleados. Cuarta prestación, día de descanso semanal. En México, el día de descanso semanal está regulado por la Ley Federal de Trabajo y se establece, es un derecho fundamental. Según la legislación laboral vigente, los empleados tienen derecho a un día completo de descanso por cada seis días de trabajo. Si se requieren los servicios del trabajador en esos días, pues se van a pagar dobles. El día de descanso semanal, también conocido como día de descanso obligatorio, es un derecho irrenunciable que busca garantizar el bienestar de los trabajadores y, pues bueno, que permite definitivamente dar tiempo a actividades personales y familiares. La quinta prestación es la licencia por maternidad. Y, pues bueno, es importante esta prestación conocerla porque, pues busca proteger los derechos de las trabajadoras durante el periodo de gestación y después del parto y tiene el objetivo de asegurar el bienestar de la mamá y del bebé, así como promover la igualdad de género en el ámbito laboral. Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a gozar de una licencia por maternidad de un total de 12 semanas, 84 días continuos. Esta licencia se puede tomar antes o después del parto, según lo decida la mamá, siempre y cuando se presente el certificado médico correspondiente. La siguiente es la licencia por adopción. Es una prestación laboral que busca reconocer y proteger los derechos de los padres que adoptan a un menor. Y de acuerdo con esta, pues bueno, con la legislación vigente en México, los padres adoptivos tienen derecho a una licencia por adopción de seis semanas con goce de sueldo. Esta licencia puede ser tomada en cualquier momento dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha en que se otorga la custodia legal del menor adoptado. Si adoptan un infante, las mujeres tienen derecho a seis semanas de descanso pagados. La siguiente séptima prestación es la licencia de paternidad. Es una prestación laboral que busca fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y promover la igualdad de género. Y otorga a los padres trabajadores un periodo de descanso remunerado para establecer vínculos con sus hijos recién nacidos o adoptados. Consta de cinco días laborales con goce de sueldo y puede ser tomada en cualquier momento dentro de los 30 días naturales posteriores al nacimiento. Aquí como un comentario adicional, en México son cinco días, en países europeos son meses. Entonces ojalá vamos bien, pero bueno, falta mucho por hacer en este punto. La siguiente prestación es el periodo de lactancia. Y pues bueno, es un derecho a dos descansos extraordinarios por la mamá por día para amamantar a sus hijos. Esto es algo muy importante. Y pues bueno, la siguiente es la prima de antigüedad. Y pues la prima equivale a un mínimo de 12 días de salario por cada año trabajado. Si el trabajador ha laborado menos de un año, se otorgará lo proporcional correspondiente a los meses trabajados. El trabajador debe recibirlo cuando se separe voluntariamente de su empleo, siempre que haya laborado 15 años o más. La décima prestación es el reparto de utilidades, que es un derecho laboral establecido y reglamentado por también la LFT. Esta prestación garantiza a los trabajadores una participación de las ganancias que obtiene una empresa durante el año fiscal. Las empresas están obligadas a repartir a sus trabajadores el 10% de las utilidades líquidas que hayan obtenido durante el año fiscal anterior. Y se realiza este reparto de manera a proporcionar al tiempo trabajado por cada empleado en la empresa durante el periodo. Luego está la prestación, bueno, en la renuncia. Al renunciar, el trabajador expresa su decisión de dejar el puesto de trabajo y finalizar el contrato laboral de forma voluntaria. Sin embargo, cuando un trabajador decide finalizar de manera voluntaria su relación laboral, la empresa está obligada a otorgarle diversos pagos y prestaciones correspondientes al periodo trabajado. Estos incluyen el salario del periodo en curso, el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, así como utilidades en casos de haberlas generado. Y por último, nuestra última prestación es en el despido. El despido debe cumplir con ciertos requisitos y procedimientos establecidos en la LFT para garantizar los derechos y proteger la estabilidad laboral de los trabajadores. Se va a recibir indemnización constitucional, que es el pago de tres meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades, prima de antigüedad. Y en caso de que se demande, pues la reinstalación de su puesto de trabajo y su patrón se niegue, pues los conceptos aludidos percibirá 20 días de salario por año de servicios prestados más salarios vencidos. Es decir, si hay una reubicación y el patrón no lo quiere, pues se pagan estos 20 días. Y pues bueno, son las 12 prestaciones que debes de tener en cuenta. Si eres trabajador, si laboramos en alguna empresa. Y pues bueno, todas están reguladas por la LFT, que es la Ley Federal del Trabajo. Espero que te haya gustado esta cápsula de finanzas personales. Y nos vemos el próximo miércoles, perdón, la próxima semana con más información. Te recuerdo mis redes sociales. Estoy en Abaco Finanzas. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias, Alicia. Sí, nos escuchamos el próximo jueves. Y es importante conocer, como bien compartías, estas 12 prestaciones de ley a las que tienes derecho como trabajador. Y que si tu empresa no las cumple, pues también estás en tu derecho de exigirlas. Así que vale la pena conocerlas. Gracias, Alicia. Nos escuchamos el próximo jueves. Participa en Desde el Campus, la revista auditiva de TechSounds Radio. Ponte en contacto. Telefono en cabina, 818387-0665. Envía nota de audio o texto vía WhatsApp al 8183871949. O escríbenos al correo techsoundsradio arroba servicios.tech.mx. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y es jueves 11 de abril del 2024 en la sintonía de TechSounds Radio. Yo soy Sandra Canales y estamos comenzando la tercera hora de Desde el Campus. En donde, como todos los jueves, vamos a platicar con Ricardo Mercader acerca de cintas que hoy por hoy están en cartelera. O también ya se estrenaron en plataformas de streaming. Recuerdos mortales y el duro. ¿Cuántas estrellas se llevarán ambas cintas desde la butaca? Y además en consulta, consejería emocional. Hoy hablaremos con el doctor Alejandro Dávila acerca del momento en el cual tomas la decisión de ir a terapia. ¿Necesitas realmente un problema para tomar terapia? Él nos explica. Y por supuesto, también en impacto financiero, la política y el dinero. Un tema de actualidad con Luis Alejandro Lagunes. Te invito a que te quedes. Esta es la tercera hora desde el Campus en el 94.9. Este es el resumen informativo desde el Campus. Local. El municipio de Santa Catarina activó una red de monitoreo ambiental de 50 estaciones para medir la contaminación de su territorio. Este número de estaciones se suman a otras dos que ya estaban activas. Estarán instaladas por cuadrante y medirán las partículas contaminantes con una base de colores y horas. Zona habitacional, pedreras, índice de calor, punto de rocío, radiación solar y gráfico de comportamiento de dichas partículas. Elementos como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, partículas PM2.5, PM10, ozono o dióxido de nitrógeno serán detectados a través de estas estaciones de calidad del aire. La información capturada de las estaciones será remitida a la Agencia Estatal de la Calidad del Aire y, en caso de ser necesario, la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado intervendrá con medidas en determinadas zonas en donde se detecte contaminación. Nacional. La inflación en México se aceleró en marzo de 2024 al llegar al 4.42% luego de que en febrero del mismo año se ubicaba en 4.40%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el Inegi, el índice nacional de precios al consumidor repuntó 0.29% este mes respecto a febrero, mientras que en marzo de 2023 la inflación anual fue de 6.85%. Durante el tercer mes de 2024, el índice de precios subyacente aumentó 0.44% a tasa mensual y 4.55% a tasa anual. Dentro de este, los precios de las mercancías incrementaron 0.22% y los de los servicios un 0.69%. Expertos estiman que la inflación interanual exhibirá cierta desaceleración a lo largo del presente año. Internacional. La Cámara Baja en Irlanda eligió este martes al líder del partido democristiano Fine Gael Simon Harris como nuevo primer ministro del país tras la dimisión de su correligionario Leo Baratkar el pasado mes. Harris toma las riendas del gobierno con 37 años, lo que le convierte en el mandatario más joven en la historia del país. El joven líder del Fine Gael accede al puesto de jefe de gobierno a menos de un año de las elecciones legislativas irlandesas que deben realizarse antes del 22 de marzo de 2025. El dirigente conservador obtuvo el apoyo de 88 de los 160 diputados de la Cámara, entre los que se incluyeron varios independientes, informó para Desde el Campus, Ricardo Mercader. Estado del Tiempo Buenos días, bienvenidos al reporte del tiempo Desde el Campus. Para este jueves 11 de abril en Monterrey y su área metropolitana, se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados con un cielo despejado. Tendremos rachas de viento no mayores a los 20 kilómetros por hora, dando un descanso a los fuertes vientos registrados ayer. Para mañana viernes, esperamos una temperatura mínima de 16 grados por la mañana, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados por la tarde, con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación. En la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de 12 grados durante las primeras horas de la mañana, alcanzando una máxima de 27 durante la tarde, con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitación. En Guadalajara, será un día soleado, con una temperatura mínima por la mañana de 11 grados centígrados, alcanzando una máxima de 32 por la tarde. Hasta aquí las condiciones del tiempo, yo soy Damaris Morales, desde el campus. Ahora, los deportes. Señoras y señores, son todos bienvenidos al segmento informativo del mundo del deporte. El día de hoy, jueves 11 de abril, su servidor Fernando Calife, les trae a ustedes lo que ha acontecido durante el ombligo de la semana y lo que se viene ya preparándonos para el fin de semana. El día de ayer tuvimos partidos de la CONCACAF Liga de Campeones. El estadio BBVA fue el recinto del Inter de Miami, de Lionel Mandrés, Messi y compañía. Decidió al conjunto de los rayados de Monterrey, del Tano Ortiz. Lo ganó 3 por 1 al conjunto de casa, con goles por parte de Brandon Vázquez, Germán Berterame y Jesús Gallardo. Asistencia del mismo Arteaga y Berterame. Y gol de descuento por parte de Diego Gómez. Asistencia de Lionel Messi. Se fue expulsado Jordi Alba al minuto 78. Los rayados hicieron la épica y se metieron a la semifinal en contra del Columbus Crew, que se jugará en dos semanas el partido de ida allá en Ohio, donde los Tigres no pudieron hacer de las suyas. Y el equipo de El Pachuca pasó por encima del Herediano, 7 por 1 el global. Y con esto, el América tiene rival para la semifinal. Semifinal mexicana-América contra Pachuca. Y del otro lado, el Monterrey se enfrenta al Columbus Crew, verdugo de los Tigres. Y para el día de hoy, tenemos partidos bastante interesantes, pero sin antes mencionar los Champions League. Tenemos dos cuartos de final de ida. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone ganó 2 por 1 en contra del Dortmund de Alemania. Goles de Rodrigo de Paola, el campeón del mundo. Y Samuel Lino, asistencia de Antoine Griezmann. Sebastián Jalguez fue el que descontó para los alemanes el Paris Saint-Germain en casa. No pudo hacerle daño al Barcelona. Y ganó 3 por 2 el conjunto Blaugrana con goles de Rafinha. Dos ocasiones. Y Andreas Christensen, asistencia de Ilka y Gundogan. Descontaron Ousmane de Embele, el ex Barcelona. Y Vitinha, cuando se puso por encima del marcador parcial, el conjunto de Paris de Luis Enrique. Y para el día de hoy, el Milan recibe a la Roma en la serie de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Allá en San Siro veremos si el conjunto Rossoneri puede hacerle daño a la Loba. Y también veremos el conjunto de Liverpool, enfrentados en Atalanta a la 1 de la tarde. Ambos partidos van a estar muy interesantes. Y por parte del baloncesto el día de ayer, vimos cómo vencieron al conjunto de los ratos. Los Nets pasaron por encima en Brooklyn. En casa, los Hawks de Atlanta perdieron por un punto en casa en contra de los Charlotte Hornets. Y para el día de hoy, se viene con todo. Desde las 5 y media de la tarde, los Boston Celtics reciben a los Knicks de Nueva York. A las 7, el Utah Jazz se enfrenta al Roll Rockets de Houston. Y a las 8, los Trailblazers de Portland van a tener que recibir a los Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía. Con esto y más, tenemos que regresar desde el campo. Reportado con mucho gusto, como siempre, el servidor Fernando Cali. Accidentes en Avenida Venustiano Carranza a la altura de la calle Matamoros en Monterrey. También en Las Palmas y Avenida del Volcán. En Diego Díaz de Berlanga, al sur de la Avenida Juárez. Y en Leones y Paseo de los Insurgentes. Avenida Arteague y Villagrán. Avenida Miguel Alemán y Avenida Antiguo Camino a Santa Rosa en San Nicolás. En Avenida de Inmida, Leones y Monte Éveres. Avenida Miguel Alemán y Avenida Las Torres. Corregidora y Avenida Nicolás Bravo. Calidad en el aire, al día. Al momento sin cambios, el mapa ambiental permanece escobedo como la única estación en color naranja. Mala calidad del aire para esa zona del área metropolitana. El resto, en calidad aceptable y buenas condiciones. Una calidad predominante buena, porque la mayoría de las estaciones luce en verde. Sigue aquí. En un momento regresamos. Sigue aquí. Sigue aquí. Sigue aquí. Sigue aquí. Sigue aquí. Sigue aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos decir de una película como Recuerdos Mortales? Bueno, esta trata principalmente de un detective el cual sufre de amnesia y participa en un procedimiento experimental que le puede permitir recuperar la memoria, pero paralelamente le llega la noticia de que uno de los casos que resolvió pudo haber tenido como un resultado incorrecto. Así que toda la película es esta travesía que tiene el detective, interpretado por Russell Crowe, de recuperar su memoria y poder encontrar al verdadero asesino, la verdadera persona que cometió el crimen por el cual está siendo investigado. Es como la investigación del crimen partiendo de que, pues digamos que el investigador pierde la memoria. Sí, claro que sí. Sí, de hecho, es precisamente eso. Y, pues sí, ¿qué puedo decirte de esta película? Esta es una película en la cual es como enteramente predecible y la verdad es que yo tenía como esperanzas de ir a ver una película que me pudiera brindar como algo único, pero la verdad es que creo que los contras sobrepasan un poquito como a los positivos de esta película. No te gustó, es lo que entiendo. No, 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 sí me gustó. Bueno, es que yo creo que ver una película no es tan sencillo como decir como de que, ah, me gusta o no me gusta, porque siento que todas las experiencias incluso te pueden como... Tenías más expectativas. Tenías más expectativas, sí. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente mala, tal vez a mí no me gustó, pero a ti te termine como encantando. Esta película pues se divide en... Bueno, se aprovecha de esto, de esta... Como cualidad narrativa de que el detective principal tiene amnesia, así que la película está dividida como en estos capítulos en los cuales, mientras vamos descubriendo más pistas, vamos viendo más, este... Bueno, vamos conociendo como más detalles del caso y vamos conociendo más de estas personas. Y siento que ahí es una de las principales cosas que es para el detrimento de la película, ya que la película no tiene como un ritmo o un... Sí, o un tono como completamente establecido y vamos saltando de uno a otro. De hecho, hay una parte de la película que una de las secuencias a forma de flashback siento que dura como 20 minutos y llega un punto en el que ya se me había olvidado de que, ah, siento que estoy viendo una película como completamente diferente. La historia es enteramente predecible, pero se salva un poquito por... Supongo que por el talento que tiene como enfrente de la cámara y algunos detalles que podemos como observar de la película. Sí, sin embargo, sí. Yo lo recomendaría que la fueran a ver si les gusta este tipo de películas porque se sienta como una adaptación del cine negro en esta nueva época. De hecho, siento que si esta película o esta historia hubiera salido, no sé, unos 30, 40 años antes hubiera sido como revolucionaria, pero ahorita se siente como un reciclaje de varias ideas, como de otras películas que pueden ser un poquito como... consideras como mejores. Bien, entiendo que entonces digamos que vamos conociendo detalles del crimen en los recuerdos o los flashbacks que tiene este detective con amnesia. O más bien no los tiene, sino que en el mismo guión, en la misma narrativa te van mostrando lo que ya iba conociendo y que él ahora no recuerda, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces digamos que nos convertimos colateralmente también en detectives porque vamos atando esos cabos durante la película. Sí, así es. Justo, precisamente. Muy bien. Es una manera muy bonita de ver la película. Tengo la predicción de que le vas a dar menos de tres estrellas. Uy, en esa predicción estarías como correcta. ¿Cuántas estrellas le das a Recuerdos Mortales? Sí, le doy dos estrellas a Recuerdos Mortales. Y muchísimas gracias a Imagen Films por la invitación a la función de prensa. Bueno, y de la segunda película de la cual les vamos a hablar el día de hoy es El Duro, o también conocida como Roadhouse, la nueva película dirigida por Doc Lyman y protagonizada por Jake Gyllenhaal. Bueno, Roadhouse trata de un ex luchador de la UFC que cometió un acto el cual lo envió a ser un común recluso de la sociedad y una señora que tiene unos problemas con su bar de problemas de criminales. Así que llega y contrata a este como luchador de la UFC en desgracia para que lo ayude a cuidar al bar. Y él llega y pues digamos que resuelve como los problemas porque llega al bar y se da cuenta que hay como una intriga de entre gentrificación y drogas. Y ya él funciona como un tipo vigilante slash superhéroe que los ayuda como a resolver su problema. Quiero destacar que es una película que es un remake de una versión de los ochentas protagonizada por Patrick Swayze. Y creo que es uno de los pocos casos en los cuales, si bien la película no es tan diferente, o sea, es como la misma premisa que cuenta la película original. Pero hace las cosas de una manera como muy diferente y muy entretenida. También tiene algunos comentarios como muy metas sobre de lo que trata la película, que la hace completamente como entretenida. Se ve que todas las personas que estuvieron como detrás de la realización de esta se la estaban pasando muy bien. Porque hay demasiadas cosas en esta película que pueden ser consideradas como muy ridículas. O que no, lo que las ves y dices de que, ah, yo no me, aquí termina como mi suspension of disbelief. Pero la verdad es que la película se está tomando como mucha diversión y lo está haciendo como de una manera muy concreta. Y no pretende hacer nada más que no puede evitar pasar un buen rato. Ustedes saben que Doug Liman es un excelente director. Él fue el que empezó con la trilogía de Bourne. Y también tuvo una muy buena película que se llamó Al filo del mañana. Y su última propuesta antes de la pandemia fue una película con Tom Cruise. Así que él es un director como muy experimentado que conoce muy bien el género. Y les digo que esta película, si bien no pretende ser nada más allá de lo que es que es un cine comercial y un cine divertido, la verdad es que te la pasas muy bien. Creo que hasta me atrevería a decir que en primera instancia disfruté un poquito más esta que la original simplemente porque me divirtió. Y ya, igual esta película, les digo, es un poquito como predecible, no pretende ser nada más. Pero el tratamiento es como muy divertido. Igual las escenas de acción están muy buenas. O sea, se ve que el Jake Gyllenhaal sí le metió muchísimo a, ok, voy a ser un luchador de la UFC como convincente. Y se nota en pantalla. La verdad es que muchas de las cosas que hace aquí actualmente en cuestiones de pelea y en cuestiones de mostrarse carismático, lo hace muy bien. Así que esta película tiene mucho como mi recomendación. Digamos que esta película es más de esas que uno toma para irse a distraer, a comprar unas palomitas, divertirse, disfrutar. De un guión mucho más ligero, dices, que la versión original. Sí, un guión muchísimo más ligero que la versión original. O al menos sigue los mismos bits de la historia, pero se toma muchísimo menos en serio. Y eso para mí lo hizo un poquito más disfrutable. Digo, a media película, para los que sean fanáticos de la UFC, pues se revela que uno de los como villanos es Conor McGregor y está interpretando un papel como completamente loco y completamente desquiciado y que nada más quiere como violencia y luchar. Y no puedes estar viendo eso a medida de una película que debe ser considerada como seria y no puedes evitar como divertirte. Claro. Sería que se estaban divirtiendo mucho en la realización de esta película. Muy bien. ¿Cuántas estrellas le das a El Duro? Le doy tres estrellas y media y esa la pueden encontrar en Prime Video. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, síganos en redes sociales. Me encuentran en todos lados como arroba ricardosmh en ex, letterbox, Instagram. Y síganos en la butaca-cine en ex. Muchísimas gracias, Sandra. Y nos vemos la próxima semana. Vayon al cine. Gracias, Ricardo. A través de las redes sociales te seguimos y podemos también conocer cuando vienen los estrenos, cuando se acercan también la oportunidad de disfrutar de diferentes tipos de películas y sobre todo también, bueno, pues en conocer o aventurarnos también, creo, a ver esas otras películas que no regularmente vemos. Yo, por ejemplo, a mí me gustan las comedias románticas, las de risa, las que son de distraerse, de poder disfrutar, pero de pronto me animo a buscar este tipo de películas diferentes de crímenes, ¿no? Ahora me he declarado una gran fanática de los thrillers psicológicos. Muy buenos, muy buenos. Son bastante interesantes, ¿no? Y te mantienen con la atención también puesta en la pantalla. Así que, bueno, vaya, nos podemos animar a ver ese otro tipo de películas de las que regularmente no vemos. ¿Tú has en algún momento experimentado con películas o con géneros diferentes? No, claro que sí. Es que yo amo el cine. Me gusta muchísimo todo lo que sea como... Todo lo que sea una película me gusta muchísimo, así que yo no me rajo de ver literalmente todo tipo de películas. Y por eso te has convertido, por supuesto, en un experto de la materia. Así que, Ricardo, pues te agradecemos y seguiremos tus recomendaciones aquí en La Botaca. Muchísimas gracias y vayan al cine. Ricardo Mercader y La Botaca, las estrellas para Recuerdos Mortales y El Duro, las recomendaciones de esta semana. Te comunicas con nosotros a través de este número, en donde nos envías mensajes de texto o de voz. Recuerda que lo más importante para nosotros es escucharte. Nuestras transmisiones en línea continúan. TechSoundsRadio.tech.mx y nuestro canal de YouTube, en donde nos encuentras como TechSoundsRadio. Y en nuestras redes sociales, en Instagram, en XC, en Facebook, también nos puedes encontrar como TechSoundsRadio. Y justamente a través de las redes sociales hay una noticia que está acaparando los reflectores al momento. Y es la muerte de O.J. Simpson, una de las figuras más grandes de la NFL a los 76 años. Que, aunque si bien es cierto, cobró aún más fama debido a lo que sucedió en 1996. Es este 10 de abril cuando su familia escribe a través de la cuenta de X que Oriental James Simpson sucumbió a su batalla contra el cáncer. En ese sentido, el comunicado agrega que en sus últimos minutos de vida estuvo rodeado de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Y durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete deseos de privacidad y gracia. Eso es lo que agrega en un breve comunicado. Hay que recordar que, bueno, prácticamente en los noventas, la estrella del fútbol americano, cuya absolución en el 95, en el llamado juicio del siglo, por los brutales asesinatos de su esposa y también un amigo de esta, como soñó al mundo. Ahora es que O.J. Simpson, a la edad de 76 años, anunció su familia. Ya descansa en paz y es una noticia que está acaparando las redes sociales. O.J. Simpson, a la edad de 76 años, anunció su familia. Y lo que más buscan es el tema de la psicología. Hoy por hoy hemos avanzado muchísimo en cuanto a la conciencia que tenemos en temas de salud mental. Y el psicólogo Alejandro Dávila es quien nos acompaña hoy justamente para responder a tus preguntas y los cuestionamientos que tienes en torno al tema de la salud mental. Y una de las grandes preguntas que yo les adelantaba, que este tema llega por medio de las redes sociales, es si necesito o no de una problemática para decidirme a tomar terapia. ¿Cuáles son las vertientes que pudiéramos tener a la hora de decidir una terapia? Alejandro, siempre es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Y tú? También, muy bien. Gracias por estar hoy en Desde el Campus y sobre todo por darte este tiempo de responder a las preguntas de nuestro Radio Escucha. No, yo con todo gusto y muchísimas gracias por la invitación y por recibirme otra vez siempre con una sonrisa. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, fíjate, esta pregunta es muy interesante porque desde hace, sobre todo ahora con el crecimiento que ha tenido las redes sociales, se ha visualizado más o se le ha dado más visibilidad a la salud mental. Antes, como ya lo habíamos platicado en alguna que otra ocasión, este era un tema tabú del que casi nadie se atrevía a hablar porque hay demasiados prejuicios o incluso, me atrevo a decir que ya algunos se han erradicado, pero todavía persisten. Y uno de ellos es precisamente este del que se habló en redes, en el espacio que ustedes tienen, de necesito tener un problema para ir a terapia. No se animan a simplemente porque quiero mejorar o porque quiero conocerme más, voy a tomar terapia. Pocos son los que lo hacen. Sí, son muy pocos porque culturalmente se tiene esta idea de que tienes que estar mal, es decir, padecer alguna psicopatología o tener algún trastorno, una enfermedad mental para acudir con el psicólogo. Ese prejuicio, fíjate, yo me puse a investigar un poco porque de dónde vendrá, o sea, de dónde vendrá este mito y encontré un pequeño texto que después les compartiré el título en donde hablaban que este énfasis en lo patológico o en la psicología como el tratamiento de las enfermedades mentales estuvo muy influido por la Segunda Guerra Mundial porque en este periodo, bueno, ya sabemos que una guerra como es algo muy fuerte y algo muy traumante para cualquiera incluso aunque no te toque vivirlo en carne propia, pero bueno, después de este evento que conmocionó al mundo entero la psicología empezó a dedicarse más a tratar a estas personas que habían vivido los estragos, que estaban viviendo los estragos de la guerra. Entonces, en este mismo texto nos mencionan que antes de la guerra las personas iban al psicólogo o consultaban con algún especialista en salud mental porque querían una vida más plena no porque estuvieran totalmente mal o porque estuvieran mal, sino porque dicen estoy bien pero como tú lo mencionabas, puedo mejorar algo, puedo conocerme más, puedo tener más paz o traer más bienestar a mi vida. Entre estas personas lo que buscaban era tal vez desarrollar o identificar algún talento, como lo hacemos con las personas que acuden por orientación vocacional en donde le ayudamos a que encuentre qué es eso que le va a, en lo que se puede desarrollar en un futuro esos talentos que tiene a potencializarlos, también a desarrollar la creatividad, la felicidad pero sobre todo el bienestar general. O sea, a partir de este acontecimiento global fue donde se da este cambio. Entonces, yo me arriesgo a decir que esta idea de la psicología es para las personas que tienen un trastorno, una enfermedad, es por eso. O sea, antes de eso las personas acudían porque querían algo, querían más bienestar. O sea, estoy bien pero quiero estar mejor. Así como tú lo mencionas. Que por ejemplo, en el caso de una enfermedad física, ¿no? Uno va al doctor y lo hemos hablado en este espacio con los profesionales de la salud que dicen que los pacientes llegan a la consulta hasta que ya les duele algo, hasta que tienen un síntoma físico, ¿no? Hasta que son visibles los problemas y no lo hacen antes de eso. No lo hacen por un chequeo, digamos... De rutina. Exacto. O son pocos los que toman esa prevención, o que quieren saber cuál es su estatus, cuál es su parámetro. Y si no lo hacen, por ejemplo, en un tema físico o algo visible, menos lo hacen en un tema de salud mental en donde es difícil también identificar. Uno no va por la vida identificando quién tiene un problema de salud mental. No, y tampoco podemos ir por la vida así porque sería muy cansado y muy pesado, ¿no? Estar revisando qué es normal y qué no. Eso se volvería incluso hasta tal vez patológico para la persona porque imagínate ir por la vida detectando todo lo que está bien y todo lo que está mal. Pero sí, en cuestiones de salud mental, sí, la salud física muchas veces es complicado, aunque es tangible. Yo tengo un dolor en alguna parte del cuerpo y lo puedo palpar, esa parte del cuerpo y puedo ir y se le puede hacer una revisión y aquí está el problema. Y tal vez con un medicamento que dura siete días se termina el problema y avanzamos. Se termina el problema. Pero en cuestión de salud mental no es así. Exacto, porque la mente es intangible. Tú no puedes agarrar una mente y decir, bueno, aquí está el problema. Y además todo esto es subjetivo. Entonces lo que es normal para unos puede no serlo para alguien más. Y lo que para algunos es tolerable, tal vez, para otros no lo será. Y a lo mejor en una misma familia, en una misma problemática, todos los elementos de la familia lo vamos a abordar diferente. Exacto. Y nos va a tomar más tiempo a lo mejor sobrepasar ese momento. Pero entonces no es necesario, digamos, el tener un problema para acudir a terapia. Pocos lo hacen, pero ¿cómo podríamos entonces abordar el día de mañana si es que nos llegara a pasar un problema si no tenemos un conocimiento tampoco de nuestra mente, de nuestros sentimientos, ¿no? ¿Esto digamos que es ir un paso adelante? Sí, es que fíjate, estás tocando un tema muy interesante porque nadie nos enseña, al menos, puedo hablar de mi generación y de las anteriores, no sé, las más recientes ya están un poquito más sensibilizadas, pero en generaciones de 30, 40 años, nadie nos enseñó sobre las emociones, ni los sentimientos, ni la importancia de los pensamientos positivos, ni demás. Entonces, no estamos tan sensibilizados y por lo mismo es más difícil darnos cuenta. Y al contrario, creo que era una cuestión de los niños no lloran, ¿no? Y aguántate y no pasó nada, ¿no? Ese no pasó nada y no lo sientas y no interiorices lo que te pasó, no interiorices si estás triste, ¿no? Era como un, dale vuelta a la página y adelante, ¿no? Era como una filosofía tal vez de aquellos años. Hoy por hoy sí se han hecho más conscientes. Claro, porque antes era no proceses lo que te pasó. O sea, solamente vívelo y ya, ya se acabó y adelante no pasa nada. Exacto, no sé por qué te estás quejando prácticamente. Exacto. Cuando la queja revela precisamente un malestar, entonces es importante darle lugar. No quedarse en la pura queja, sino hacer algo para resolverla, pero en un primer momento hay que darle lugar. O sea, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Y eso es algo que no nos enseñaron a nosotros. Ahorita ya con toda esta cuestión de la educación emocional y que se está, gracias a las redes, se está pasando más a la sociedad toda esta información. Bueno, la gente sí está un poco más sensibilizada para poder decir, bueno, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Y así puedo identificar si hay algo o si algo no está marchando en mi vida. Pero las personas que no tenemos esta sensibilidad no nos damos cuenta. Claro. O sea, hay personas que viven eventos muy fuertes o muy traumáticos y andan por la vida como si nada. Y está bien, tal vez sea un mecanismo de defensa que están utilizando para no afrontar esa situación. Lo están evadiendo, pero lo están cargando, ¿no? Lo están cargando, exactamente. O sea, no lo vivo, pero lo cargo. Y se manifiesta en otras partes de su vida. Entonces, volviendo al tema inicial, no es necesario tener algún padecimiento para acudir con el psicólogo porque hay muchos otros beneficios que puede traer el consultar con un especialista. Por ejemplo, tal vez quieras hacer un cambio en tu vida. Decir, bueno, quiero conseguir otro trabajo, pero no sé cómo hacerle. A lo mejor el psicólogo te puede ayudar a potencializar esas habilidades que tienes, esas destrezas, para que tú puedas conseguir ese trabajo que estás buscando. No sé, o sea, para facilitarte el crecimiento personal, el autoconocimiento. Tal vez no tengas problemas de autoestima, pero te va a ayudar a que no, cuando te suceda una situación, no te baje la autoestima. O sea, creo que tiene que ver con esta cultura de la prevención, que como tú lo dices, van con el médico cuando ya el dolor es insoportable o cuando ya el malestar ya escaló a tal grado de que ya ni siquiera puedo estar a gusto en el día a día. Y es la queja de los doctores, esta falta de cultura del cuidado. Todos, absolutamente de todas las especialidades que aquí hemos entrevistado, van a lo mismo. Dicen, ¿por qué se esperan hasta que les duele? O hasta que ya es demasiado e insostenible que entonces vienen a consulta. ¿Por qué no lo hacen desde antes? Porque incluso los pronósticos de tratamiento y de la misma enfermedad serían diferentes y lo hacemos desde una etapa temprana. En el caso de la salud mental sucediera igual, ¿no? Es igual. ¿Antes de caer en ese bache? Sí, si tú notas que algo no está marchando, consultas con un especialista en salud mental y tal vez va a ser más rápido el proceso porque no estás todavía, digamos, tan... en ese lugar del que es más difícil salir, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que están atravesando una tristeza profunda que puede llegar a desencadenar algo más grave, bueno, tal vez sería más rápido el proceso de salir de ese, digamos, llamémoslo así, de ese bache emocional en el que se encuentra. Entonces, sí, es muy similar, al menos en esta parte. La diferencia radica en que, pues, la parte de la salud mental es subjetiva. Claro. Ahora, ¿qué tal que ya me di cuenta que algún elemento de la familia podría beneficiarse de una sesión de terapia, pero por alguna razón siente que no lo necesita o se niega a tomar esa terapia? ¿Tendría entonces que tomarla yo para saber cómo manejar ese elemento de la familia o cómo lo podemos abordar? Fíjate que es muy interesante y tal vez esa persona que está pensando que su familiar puede beneficiarse de una consulta con el psicólogo, tal vez pueda ir, así como tú dices, ir esa persona porque él o ella sería quien va a recibir la orientación de cómo tratar a esa persona que padece algo o que no padece nada, pero que le puede funcionar la terapia. Entonces, sí, en consulta muchas veces, sobre todo con adolescentes, llegan padres y madres de familia que ya no saben qué hacer con su hijo. Entonces, el asunto ahí no es el hijo, es que yo ya no sé qué hacer. Entonces, voy y me oriento para saber qué hacer con mi hijo o con mi hija y eso va a hacer que se modifique tal vez la dinámica familiar y demás. Pero sí, sí, una persona detecta que un familiar y ese familiar está muy negado y no sabe, entonces tal vez yendo a consultar el papá, la mamá, el hermano, encuentre la forma de orientarse para poder hacer algo con el problema que se está suscitando. O qué tal que en el caso este de la familia con el hijo adolescente sucede a la inversa, ¿no? Que el hijo tiene. Es el hijo quien acude porque ya no sabe qué hacer con sus papás. Esto puede pasar, ¿no? También, claro, claro. Porque papá y mamá en esta brecha generacional que hablamos, tal vez en generaciones anteriores decían, no necesito terapia ni que nadie me diga qué hacer ni... En mis tiempos no había psicólogos prácticamente. En mis tiempos, exacto. Y uno tiene que enfrentar la vida como va. Y era una filosofía, es la verdad, que tenían tal vez los padres de estos adolescentes. Hoy por hoy nos hemos hecho conscientes y más. Que el adolescente tome la iniciativa, entonces, de tomar esa terapia para saber cómo manejar a sus papás. Es algo que me parece, o tengo la percepción, que ahora es común. Claro. Sí, ahora es más común porque es que además también ya todas las personas tienen voz y voto. Antes era lo que tu papá y tu mamá dice y te callas. No había posibilidad de un diálogo, entonces. Pero se están topando con esta, digamos, cambio de filosofías. Claro. Porque todavía hay papás que es... Que son más cerrados. Que es lo que yo digo, ¿no? Y punto y no escucho a mi hijo. Y entonces el hijo expone sus puntos y finalmente ninguno de los dos cede, ¿no? Y esta parte también entonces tendría que abordarse en una terapia de ambas partes. Claro. Lo ideal sería eso, o sea, que cada uno de los integrantes pudiera tener un espacio en terapia. Pero si no se puede, entonces se trabaja con el que tenga más disponibilidad para que esa persona pueda hacerle frente a la situación. O sea, la terapia, digamos, que te acompaña en el proceso para que tú le puedas hacer frente a lo que no le puedes hacer frente. O que no esté en tus manos, ¿no? O que no esté en tus manos porque puedes soltarlo. Pero en este caso sería, ¿cómo le puedo contestar a mi mamá o mi papá para que me entienda o para que entienda mi punto? Bien. Eso es lo que ese adolescente podría aprender a hacer en terapia. Y lo mismo con los padres de familia, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo hablarle a mi hijo? Para que me entienda. Exacto. Para mejorar la comunicación, que es uno de los principales problemas que aquí y en las redes sociales llegan constantemente ese tipo de preguntas. Claro, es que casi todos los problemas que se tienen en cualquier relación son por cuestiones de comunicación. Porque no somos claros a la hora de decir lo que queremos o lo que no queremos. Y también porque la otra persona muchas veces no escucha lo que queremos o lo que no queremos. Entonces siempre hay que corroborar. A ver, ¿me dijiste esto? ¿Cómo estás diciendo esto? ¿Qué me tratas de decir? ¿Por qué? Porque el asunto es que hay un malentendido después. Y eso es lo que trae muchos problemas en todas las relaciones, independientemente si es padres, hijos, pareja, hermanos, de trabajo. O sea, siempre tiene que ver con la comunicación. O no sé cómo decirle a alguien, ¿sabes qué? No me gusta que me cuentes, por ejemplo, en pareja. No me gusta que me cuentes cómo fue tu relación con tu ex. O sea, no me gusta, pero no se lo pueden decir. Entonces son problemas de comunicación. Eso se aprende en terapia. Y entonces digamos que no lo dices, pero lo cargas y lo guardas. Y entonces pesa y se convierte en un lastre innecesario también que tener que estar cargando todo por no poder hablar. Todo por no poder hablar, por no decir que no, por no poder decir esto no me parece o esto es lo que yo quiero. Ahora, en este caso hablamos de relaciones, digamos, directas, ¿no? Papá, hijos, pareja y más. ¿Qué tal que mi relación con el mundo resulta complicada porque no sé externar, porque no puedo conectar, no? Esta es otra cuestión en la cual no necesariamente tienes que tener un problema con una pareja o con un familiar o con alguien en particular. Simplemente porque tú quieres mejorar tu entorno. Claro, porque quieres aprender a expresar lo que piensas y lo que sientes de una mejor manera o de una manera más eficaz o asertiva, como se le pueda llamar. Entonces sí pasa. O sea, hay personas que dicen es que yo no sé cómo relacionarme con nadie y quiero aprender a hacerlo porque se me dificulta o porque me siento solo. De hecho, uno de los temas por los que las personas más van a tener es porque se sienten solas. Entonces, ¿ese sería un detonante? Ese sería también un detonante. O sea, las personas empiezan a sentirse solas, que no tienen relaciones significativas. Y eso es a lo que se aprende en terapia, cómo crear una relación sólida, incluso una relación sólida con uno mismo. Claro. Y ahora, ¿cómo elegir también el tipo de terapia que vamos a tomar? Podría ser el siguiente paso, Alex, porque si viene cierto, cuesta tomar la decisión de tomar la terapia. Imagínate que uno toma la terapia y después no tiene del todo una experiencia agradable con el psicólogo, con el tipo de terapia que elegimos. Y entonces estaríamos hablando de otra historia. Pero bueno, es un tema extenso y que nos encanta siempre abordar. Alex, para quien ya tomó la decisión, quiere tomar terapia, ¿en dónde te puede encontrar? Me pueden contactar por Instagram en mi cuenta de psicólogo.alejandro Dávila o en Facebook como Salvador Dávila Psicólogo. O en cualquiera de las dos, ahí contestó mensajes, también subo algo de información sobre salud mental y demás. Excelente. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. El doctor Alejandro Dávila, hoy con nosotros, ¿necesitamos o no una razón, algún problema para tomar la decisión de ir a terapia? ¿Cuál es tu reflexión en torno a esto? Comunícate con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram y en X. Nos encuentras como TechSoundsRadio y en nuestra línea de WhatsApp, 81-83-871-9494-9. Es momento de tomar un break, no tardamos, sigue con nosotros. Gracias. 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 Prevenidos. Ya regresamos. Entramos en 5, 4, 3, 2. Impacto financiero, la política y el dinero. Como todos los jueves, saludamos con gusto a Luis Alejandro Lagunes Toledo en Impacto Financiero, La Política y el Dinero. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sandra. Saludos a todo el auditorio en Monterrey. Igualmente, saludos para ti. Y hoy, bueno, pues, porque queremos abordar contigo las propuestas financieras de los candidatos. Ahora sí que las finanzas y las campañas de algunos de los que aspiran a tener un puesto político, un puesto público. Yo creo que este es un tema fundamental para que nuestros radioescuchas se den cuenta que esos miles de minutos en medios, radio, televisión, prensa y redes sociales, no son meramente un ejercicio que tenemos que soportar en estos tres meses de campaña, sino es el mecanismo en el que las diferentes opciones políticas en nuestro país nos están diciendo qué piensan hacer, cuáles van a ser las estrategias que van a seguir. Y aquí vamos a tratar de enfocarnos qué piensan hacer para la afectación de nuestros bolsillos, de nuestra capacidad de compra, de nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades cotidianas, de la forma en la que nos van a permitir ahorrar y plantear un futuro financieramente, diríamos, próspero. Señoras y señores, cada minuto que ustedes escuchen ese tipo de propagandas, traten de adaptar, ajustar y comprender esas acciones, cómo van a incidir en nuestro bolsillo. Lo primero que tenemos que entender es que las acciones de un gobierno como el nuestro no dependen de una sola persona. Es decir, las decisiones que van a terminar definiendo nuestro ingreso, nuestra capacidad de ahorrar, nuestra capacidad de hacer negocios, no depende solamente de la elección presidencial, sino en estricto sentido depende del conjunto de todo por lo que vamos a votar. No olvidemos que el Ejecutivo, el Presidente de la República, como su nombre lo dice, ejecuta las acciones de gobierno. ¿De acuerdo? Pero no perdamos de vista que ese legislativo, nuestros diputados y senadores, son los que hacen las leyes que van a regular el ambiente financiero. Es estratégico que el electorado se dé cuenta. ¿Qué plantea el Ejecutivo, pero también qué plantea el Legislativo? Hay estadísticas graves de la total ignorancia que tienen los mexicanos en promedio de saber quién es el candidato a diputado por su distrito electoral o a senador por su estado, con el grado, Sandra, que ni siquiera sabemos su nombre. Si no sabemos su nombre, pues mucho menos vamos a saber cuál es la propuesta o la plataforma electoral que tiene. Y es ese señor, ese diputado federal o ese senador, el que va a emitir los votos en las respectivas cámaras para que la estrategia financiera del gobierno funcione. Entonces, no se nos olvide, no solamente por visibilidad y por cultura, en México tenemos una tradición presidencialista, pensemos que el gran resolutor de todos nuestros problemas es la presidencia de la República. No, también hay importancia en los legisladores y también, ¿por qué no en su caso los ejecutivos estatales y los ejecutivos municipales? La elección no es simplemente una erogación de miles de millones de pesos, es el ejercicio donde individualmente podemos determinar el futuro. Entonces, no olvidemos, las decisiones y la estrategia financiera que va a afectar nuestro futuro está en las dimensiones del ejecutivo y también del legislativo. Escuchemos, ¿de acuerdo? Ahora, nos va a llegar a través de mil cosas. Hoy las redes sociales nos permiten estar casi en comunicación instantánea con lo que está ocurriendo. Entonces, usemos ese mecanismo para estar bien informados. La única recomendación en general con las redes sociales es tener cuidado con la manipulación, con las llamadas noticias falsas o con aquellos mecanismos que pueden crear una tendencia artificial o simplemente pueden divulgar mensajes contradictorios o mensajes de otra naturaleza. Entonces, hoy las redes sociales, los electores, podemos casi conocer en tiempo real que está ocurriendo en términos de difusión de estrategias. Y eso tenemos que aprovecharlo con la adecuada filtración. No debemos olvidar que por ley los gobernantes no deben participar en este momento en la conformación del criterio electoral, dicho de otra manera, por quién vamos a votar. Recuerden que la ley determina que en todo este periodo hay una cosa que se llama veda electoral. Es decir, en este momento los gobernantes en funciones no deben manejar ni propaganda ni mucho menos asociar los logros de su gobierno a un partido electoral. Seguramente nuestros radioescuchas que han tenido contacto con algún programa gubernamental se han dado cuenta que en todos lados se ha escrito y de manera verbal dice que este programa es ajeno a cualquier partido político. Por ley no debemos relacionar una cosa con otra. Esta información es la que nosotros tenemos que estar estudiando y revisando. No olvidemos, Sandra, hay tres formas de afectación a las personas desde la política. Es tu ingreso, ya sea por recibir ingresos o por pagar impuestos. El ingreso es la primera afectación. Toda la estructura financiera que afecta a tu ahorro. Y finalmente tenemos que revisar todas las cosas laterales que permiten desarrollar o no un ambiente de creación de valor. Cada uno de nuestros candidatos en cada uno de sus ámbitos va a tratar de darnos estrategias que afecten. Por eso dejaría nuestros radioescuchas un ejercicio para nuestra próxima sesión el próximo jueves. Cada vez que escuchen una propaganda electoral, revisemos cuándo habla de nuestros ingresos, cuándo habla de la forma en la que podemos ahorrar y cuándo habla del ambiente general para hacer negocios. Cuando oigamos estas palabras clave es donde nos tenemos que detener a ver si este candidato es el que llega al gobierno y obviamente si cumple lo que promete, porque históricamente sabemos que no necesariamente las promesas de campaña se ejecutan. Por esa razón tenemos que ser muy puntuales en darle seguimiento a nuestro voto. Una vez que ganó ese candidato, en el tiempo tenemos que asegurarnos que cumplió lo que nos prometió y lo que causó que ganara nuestro voto, que ese ejercicio normalmente no lo hacemos. Pero entonces estemos al pendiente y en este espacio vamos a revisar puntualmente cómo se afecta nuestro ingreso, cómo se afecta nuestro ahorro y cómo se afecta las condiciones generales para crear valor y hacer negocios. Pero eso será en este mismo espacio, a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias, Luis. Tienes toda la razón en cuanto a lo que decías hace unos momentos del ejercicio que regularmente no hacemos, de darle continuidad a las propuestas que nos convencieron entonces para elegir a tal o cual candidato una vez que toma el puesto, se nos olvidan o al parecer eso sucede y entonces ya nunca más las recordamos o incluso las cuestionamos o las exigimos. Y eso ojalá sea un ejercicio que nos invite también a reflexionar qué es lo que vamos a hacer para los próximos años y qué decisión vamos a tomar sobre todo el próximo mes de junio. Porque va a afectar nuestro bolsillo, creo que es lo que en este espacio hemos estado y seguiremos insistiendo. Las afectaciones políticas no se quedan en la calle de enfrente o en la cabeza de mi compadre. Va a terminar más tarde o más temprano afectando tus decisiones financieras diarias. Eso es importante y lo seguiremos abordando aquí en Impacto Financiero, la Política y el Dinero, Luis. Esperamos que tengas un gran día. Igualmente, un saludo a Monterrey y a todos ustedes. Gracias. Así continuamos desde el campus en Texans Radio. 9 de la mañana con 54 minutos en la sintonía de Texans Radio. Justo hoy, que más temprano hablábamos sobre seguridad tras la venta de datos biométricos, es la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Ha informado que los secuestros virtuales han tenido un aumento importante. La cifra negra, es decir, la que no se denuncia, llega al 99% en este delito. La autoridad ha detectado que la mayoría de las llamadas que se reciben en Nuevo León vienen de penales de Tamaulipas y de Tabasco. Es justamente el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Pedro Arce, quien indicó que una vez que se detecta este delito, primero se solicita la cancelación de la cuenta donde se exigió realizar algún pago y la cancelación de la línea telefónica denunciada para evitar que los casos aumenten, como sucedió ya en estos primeros meses de 2024. En comparación a las cifras de extorsión presencial que ronden el país unas 8,000 al año, en el caso del secuestro virtual no hay cifras constantes. Las cifras oficiales refieren unas 8,000 extorsiones al año de llamadas presencial y otras modalidades, mientras que el Inegi reporta 5,000 extorsiones al año. 11 de abril del 2024, oyentes del campus, te he compartido en un oído al arte, María de Alba Levy nos adelantó un poco de lo que viene en el Congreso Internacional de Letras Hispánicas. Y también, ya te decía, platicamos con Oscar Colín, cibersecurity manager en Siemens, sobre los riesgos de la venta de datos biométricos. En México, la legislación aún no es clara y esto aumenta los riesgos en seguridad para los usuarios. En Startup World, Cecilia Vargas Perches platicó con Brenda Belmares, quien es CEO, creadora de la metodología y dinámica de Speedy Connections. En la entrevista, el doctor Ángel Gustavo López, director asociado del Departamento de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, analizó las propuestas de salud y educación presentadas en el primer debate presidencial. En Finanzas Personales, con Alicia Galindo, nos habló acerca de las cuentas de ahorros para niños y, por supuesto, la oportunidad de que comiencen a aprender más del mundo de las finanzas y, sobre todo, las plataformas en las cuales se puede invertir. Y desde la butaca, Ricardo Mercader nos reseñó la película Recuerdos Mortales, una película para pasar un buen rato, pero que alcanza apenas dos estrellas. En Consulta Consejería Emocional, ¿necesitamos o no tener un problema grave? Para ir a terapia, el doctor Alejandro Dávila nos explicó que la terapia preventiva es saludable y puede ayudarnos a tener una recuperación más rápida, a diferencia de esperarnos a estar al límite de nuestras emociones. Y, por supuesto, hace instantes platicábamos con Luis Alejandro Lagunes. En Impacto Financiero, la política y el dinero, él nos ha recomendado tener cuidado con las noticias falsas en esta época electoral. Agradezco la sintonía en los comentarios y las sugerencias y, por supuesto, la interacción en nuestras diferentes plataformas. En el 94.9 de TechSounds Radio, ya lo sabes, nos encontramos todos los días en punto de las 7 de la mañana aquí en Desde el Campus para abordar temas de actualidad y que los especialistas respondan a tus preguntas. Yo te invito a que continúes la conversación en el 81-83-871-949. También a que te quedes en la sintonía del 94.9 de TechSounds Radio y el día de mañana a las 7 de la mañana nos volvemos a encontrar para seguir descubriendo juntos más Desde el Campus. Yo soy Sandra Canales. Que tengas un extraordinario jueves. Esto fue Desde el Campus, la revista auditiva de TechSounds Radio.